¡Hey amigos! ¡Qué de tiempo chicos! La verdad, llevaba 40 años sin hacer directo Chicos, ¿qué está pasando amigos? Claro, es que llega el verano y las manos en el ano ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están los perocos? Buenas noches ¡Chicos! ¿Qué? ¿Se me ha olvidado el sorteo de la Nintendo Switch? Mañana seguramente daré el ganador Mañana seguramente dimos el ganador Me voy a tomar un batidino ¿Cuántas calorías tiene este? Esto nunca lo he mirado ¡Hostia! 177 ¡Franelo! Ha regalado Bueno, bueno, espectacular gesto Amigos Espectacular gesto, Franelo Franelo regaló una suscripción De nivel 3, ¡salud! Grande, Franelo Muchas gracias Grande Y enhorabuena Lu Lu Que hoy O sea, hoy Lu ha subido 47 selfies A sus redes sociales O sea Nunca sube ningún selfie Lu Hoy ha subido 47 selfies Chicos Chicos Está raro este batido ¿Eh? Está rarete este batido Chicos Es que la proteína Yo de verdad no sé Yo de verdad no sé Chicos ¿Por qué la proteína está tan fea? Amigos No lo comprendo Es un batido de fresa Aparentemente Desde fuera Se ve una fresa Me entran ganas de comer O sea, de comérmelo Me refiero De bebérmelo De comerme un batido ¿Sabes? En plan Me lo como Es Danone Una marca que inspira confianza En fin Pero te lo bebes Y sabe a mierda O sea, ¿por qué? Tío, la proteína está tan fea Chicos No, no, no Caco Gracias por los dos besos Amigos Te mando un besito Cacax Me voy a tomar el batido Bueno, Franelo ¿Tienes algo por ahí? Si eso ya vamos entrando ¿No? Que viene tirando la garrarita ¿No, Franelo? Si eso vamos entrando Si tienes algo, Franelo No te he dicho literalmente nada O sea, es normal que me dijeras Ahora mismo, Dani No tengo nada Y yo te digo Pues perfecto Y me busco yo la vida, ¿sabes? Lo que me digas Le doy Nada, lo de este chico es increíble Yo le daría Yo le daría Siendo sinceros Yo personalmente Le daría Que no me pites Que te metas Un Último explota ¿Hay alguno por ahí guapo? Franelo Antonio Muchas gracias por los 5 meses de prank, amigo ¿Puedo jugar? Sí Chicos, os comento Para jugar Tenéis que Suscribiros Y comentar Vuestro nombre en el chat Un moderador os agrega Y os invita a la partida Donde yo estoy ¿Vale? También Si os suscribís Entráis en un sorteo De una Nintendo Switch Que mañana daré el ganador Mañana o pasado ¿Vale? Mañana o pasado Haré un directo cortito En el cual daremos el ganador en directo ¿Vale? Debéis estar en el directo Para ganar Es decir Realmente Es Obviamente A lo mejor no todos los suscriptores Podrán en chat Entonces a lo mejor Imagínate que en el directo Hay 200, 300, 400, 500 A lo mejor Hay un montón No lo sé Muchísimos suscriptores No lo sé Se sortearán el chat O sea Vosotros Yo pondré el chat Para suscriptores Tendréis que spamear Participo O yo que sé O cualquier Cosa Mañana Ahora no me refiero No os pongáis a spamear ahora Porque no se van a Y yo haré así Cerrar el ojo Haré así con la ruletita del ratón Y al que le toque el cursor Arriba Se lleva la Nintendo Switch ¿Vale? La bichota morsa Gracias por el primer mes Lique Lepro Gracias por el Prime Andreita Assassin Girls Gracias por el Prime Grande chicas Grande Ángel Gracias por los ocho meses Desde Prime Dani se te echa de menos A más directo Lo sé Ángel Es que si os fijáis Cada año Cada vez que llega el verano Las manos Me las pongo en el ano Porque amigos Recuerden Llega el verano Y las manos en el ano Siempre ¿Con vehículos rarillos o normal? ¿Qué te refieres Con vehículos rarillos? O sea Cuando llega el verano Me relajo un poco Chicos Es normal Buen tiempo En fin Cositas ¿No? Cositas Chicos Aguay Aguay Antia Gracias por el Prime Amigo Me ha costado tu nombre Antonio Recolando Nueva meses de Prime Amigo Vehículos con los que no Con los que no Es que depende del vehículo Franelo Grande Antonio Muchas gracias bro El Pro Juan Malú Después el Prime Amigo Grande El Pro Juan Malú Dime alguno Franelo Está tonto Ron Franelo Son vehículos raros Le digo yo ¿Cuál? Franelo Con los que nunca has jugado Tú mucho Franelo Dime el nombre Te mato Te meto Te meto Franelo Que no lo tienes ni preparado Nah Franelo Empieza el directo Franelo por el chat Dani pídeme lo que quieras Te pongo lo que quieras Con que no tienes Eh Fran Vaya 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 Eh Un último protocón Todo terrenos Está ya guapo Me he excitado Incluso Podría decir Mientras decía Ese dato En plan Es que un último explota De todo terrenos Me he excitado un poco La verdad Es que Si comode Hace por los 5 meses De Prime amigo Hola Dani ¿Para cuándo un Racing Bros? Eh Me ha prohibido Rockstar jugarlo Bro Se parecía tanto a GTA 6 Que me han dicho Que no lo puedo jugar más En fin No sé cómo te acuerdas de eso Estás enfermo bro Pero se pasa Oye Franero Me ha pasado Espérate que a lo mejor Estoy haciendo yo el tonto aquí Ah no No me lo ha pasado todavía Ah no Es que Franero Me tiene que Que invitar Claro Pito pa' llevar Gracias por los 8 meses De Prime amigo Increíble Increíble nombre Que os ponen este Un saludo Para tu hermano Iker Casillas Un abrazo Iker Grande Iker Que grande Iker Casillas Siendo mi fan No no En plan Invítame tú Franero Y así tú puedes invitar A los suscriptores Mejor Tú eres el anfitrión Y así vas invitando A la Peñuski Si ahora Se hará predicción Chicos Acrito Acrito Gracias por los 6 meses De Prime amigo Un beso Acrito Dralibi Por los 3 meses De Prime Dralibi Otro beso pa' ti Amigo Si amigos Vi la velada Bueno No la vi entera En plan Vi los últimos 2 combates Los 3 primero Los vi repetidos Tengo que decirlo Me dormí Amigos Tenía el horario Un poco regulero Y dormí un poco La verdad Dormí un poco Sinceramente Hostia He sacado la pipa Hostia Hermano No estoy tocando el mando Has sacado la pipa Y tengo el mando En el muslo Está pasando Daniel la velada 3 Tienes que luchar A ver chicos A ver A ver Son 4 o 5 meses De preparación A ver En parte Me gustaría Pero Incluso Tendría que mudarme Creo yo A ver Si con algo nací Fue con 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 una palabra Muy bonita Que existe Que se llama Comunidad Comodón Y soy muy Comodón Chicos Entonces Pegarme 5 Además Esperate Franelo Invitame Franelo Tendría que entrenar A ver Yo es que a mi El deporte Tampoco es algo Que me flipe Me refiero O sea Yo si me esfuerzo Por un Yo me esfuerzo Por un objetivo físico O sea A mi me motiva Llegar a un objetivo físico Es decir Ponerme bien mamado Claro Seguramente Para entrenar boxeo Ese objetivo Se va a la mierda O sea Tendría que pegarme 5 meses Entrenando Más que nada Cardio Perder grasa No me terminaría De motivar Por no hablar De que tendría Que mudarme Del lugar No sé Chicos A ver No sé Ni siquiera Si hay posibilidad A que yo vaya A la velada Pero no sé Tendría que Pensarlo bien Consultar cosas Tendría que Verlo bien Chicos No sé Soy muy Comodón Soy muy Comodón Amigos Soy una mierda La verdad Hay veces Que me doy Asco A mí mismo Pero No sé Así he nacido Chicos ¿Qué hago? O sea Así he nacido Algún fallo Tenía que tener No puedo ser Perfecto Amigos Franelo Te la estás tocando Bro Ah Vale 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 Sin prisa No Sin verdad Sin prisa Acabo de decir Que si te estás tocando No Pero me tengo que beber El batido Bro O sea No te preocupes Ya Chicos No me troleis por el chat Por favor Por favor Por favor Héctor No hace por los siete meses Héctor Auro me ha dicho Que te gustaría Auro mucho a hablar Auro mucho a hablar Pero a que él no dice Me gustaría ver a Dani Pero yo también voy Yo también voy a pelear A que no dice eso Bueno a lo mejor lo ha dicho No lo sé Hostia Pagaría mucho dinero Por ver a Auro peleando Pagaría muchísimo dinero Yo que saca la pipa La mujer Está sola Es una asesina De mierda Posiblemente El streamer y youtuber Que más ilusión Me haría pelear Sería Auronplay Tengo que decirlo Vale Brunito se está uniendo Vale Vale Igual Igual no pasa nada Si tardáis un poco Chicos Porque me tengo que beber El batido Me voy a jugar Un último explotar ¿Sabes? Mientras me bebo Un batido No es lo suyo ¿Cuánto dinero Pagarías para beber a Auron? Matu bro No sé bro Es que me lo has preguntado Ya tres veces hermano No sé la cifra exacta Es una forma de hablar Matu O sea cuando tú dices Pagaría mucho dinero Por ver algo Es una forma de hablar No significa que estoy diciendo Pagaría un millón Quinientos cuarenta y nueve Mil novecientos cincuenta y siete Euros con trece céntimos Por ver esto ¿Sabes Matu? Es una forma de hablar Matu Me aparece que no está Ah espérate A lo mejor porque estoy offline Puede ser chicos Ah no estoy online Reinicio Reinicio la play A mi si me aparece conectado Vale Maxi ¿Tú me puedes invitar bro? Vale de locos Maxi de lacas Si peleas con alguien Lo tumbas A ver Estoy ahora mismo En buena forma física Más o menos Tengo masa muscular Si me llegas a decir La velada Hace un año y medio Pues lo mismo Me soplan y me caigo ¿Sabes? O sea Yo me he llevado Diez años jugando al tenis ¿Tiene que ver algo Con el boxeo? Creo que sí ¿No? O sea realmente El tenis es mucho De punto de impacto En plan Tienes que calcular La distancia Entre la raqueta Y la pelota Y al final El boxeo Es impactar La cabeza del otro O sea realmente Me podría ayudar mucho Al haber jugado al tenis Incluso competitivamente Durante diez años Os parece una tontería Pero sí Os estáis riendo Pero yo creo que sí No en cuanto a fuerzas Ni nada de eso Pero sí en cuanto a Digamos Reflejos Técnica Anticipar Aparte a Lo que viene Yo qué sé Tío No sé Tío Estoy fumado Chicos No sé Me acabo de fumar Un pedazo de porro No sé qué estoy diciendo Victoriano Gracias por regalar Dos suscripciones Victoriano Eres un grande Bro Que lo sepas Grande Jordi Miro Gracias por los siete meses De paring Amigo Grande César Gracias por el primer mes Grande Héctor Gracias por los siete meses Grande ¿Cuántos tacos se necesitan Para volar una cabra? No sé, bro Juancha ¿Qué te pasa, bro? Borrachísimo Juancha Doctor Alibi No sé por los tres meses De paring Amigo Grande Grande Chicos Un beso a todos Hoy metí el huevo En el enchufe Está guapo Tío Eso Está chulo Me alegro mucho Fradero Quita los restringidos Pon 15 segundos Cada explosión No Pero los todoterrenos Vaya Con libero Franelo 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 Una de todocaminos Mejor En plan Es que he dicho todoterreno Pero todocamino Es que Un último explota Con el Marshall Prefiero meterme Un tiro en la picha O sea, ¿sabes? Antes que jugar ¿Sabes lo que te digo, no? Ah, no me escuchas Vale, pues Nada, bro Que eres bobo Fran O sea, eres tontito Franelo Eres tontito Me llevo toda mi carrera Como youtuber y streamer Criticando los liberators Y Franelo Me pone una carrera Con liberators Está bien jugado La verdad Eh, por favor Gente nueva, eh Hashtag gente nueva En plan O vais a tener que salir Todos los que estéis aquí Chicos, la verdad En plan Porque hay mucha gente Que se ha suscrito Y Y yo que sé Quiero que juegue A la peña nueva ¿Sabes? Eh, ¿qué ha pasado, tío? Ah, vale Estamos en los santos Oíste Hostia, no le cayó Muy bien Vale, ya me invito aquí Max otra vez Amigos Vamos a jugar ya Vamos a jugar Me cago en todo Vamos a jugar Hostia Para cuando el fondo Buena pregunta Sí Buena pregunta, bro Buena pregunta, bro Vale, 15 segundos Bien Ahí está Ahora invitar a A peña nueva Chicos Todos los que habéis jugado Alguna vez Por favor, no entréis Vamos a dejar jugar A gente nueva, ¿vale? Cris Gastica Axelito Naza Saliros, por favor Gente nueva, amigos Os recuerdo, amigos Que podéis jugar conmigo Suscribiéndoos a mi canal de Twitch Y comentáis vuestro nombre De la Play Y un moderador os agrega Y os invita a la partida ¿Vale? Y también Si os suscribís Entráis en un sorteo De una Nintendo Switch Que mañana daré el ganador Mañana o pasado ¿Vale? Haré un directo de una hora En el cual daré el ganador ¿Vale? Así que atentos, chicos Franelo Ve echando a la peña Que hayas jugado ya muchas veces ¿Por qué no está el cartel del sorteo? Porque es una mierda O sea, me refiero Te quiero, Ken Pero En plan A ver, el cartel está guapo como tal O sea, en plan Ken lo ha hecho como a él le parecía Pero me refiero Es un poco Un cartel de Disney ¿No? En plan Es como Bienvenidos a Disney Channel ¿Quieres cantar una Nintendo Switch? Participa en el sorteo De Miley Cyrus Tienes que subir un video a TikTok Cantando la canción de Insert la canción de Miley Cyrus No me sé ninguna Pensadla vosotros Yo no me la sé ¿Cómo era la de la bola, tío? Breaking ball Me sé el nombre Pero no el ritmito, tío A ver Decidme el ritmo por el chat Por favor, un poquito ¿Cómo es el ritmo, chicos? Decídmelo por el chat A ver ¿Cómo? Chicos, no os estáis explicando bien La verdad No os estáis explicando bien Tarararara Turi Ipe 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 Dice uno No sé, tío Será un hacker Intentando decirme el ritmo No sé, la verdad Turipipipipi No os estáis explicando bien, chicos Me estáis poniendo hasta nerviosos No os estáis explicando bien Turi Ipe 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 Calculando calorías Cómeme los huevos Cómeme los huevos De verdad Estoy hasta los cojones, tío De calcular calorías Y comer menos de lo que Cómeme los huevos, tío Estoy hasta los huevos Es que ya me la está sudando un poco, eh La definición La verdad Estoy haciendo definición Ya no sé Sí, ya estoy definiéndonos Me está dando igual La verdad Chris Armstrong Hace por los tres meses, amigo Grande No le deis todavía, eh Esperad un poquito, amigos Somos 16, nada más, eh Chicos, cuidado Dije gente nueva, Chris ¿Qué decía, no? ¿Por qué Diego y lo primero que oigo es cómemelos huevos? Porque es de lo que se trata mi streaming, chicos De que me coméis los cojones He puesto como que va de niño pequeño enfadado Cuando termine de decir la frase Vale, sí Venga, Franero Pues invita a todo el mundo Pero es que no hay gente suficiente Acabo de empezar directo Entonces no hay mucha gente Que sea una a quien quiera Y a la siguiente Solamente gente nueva, amigos ¿Hoy Minecraft? Pues a lo mejor después le damos a Minecraft, chicos No lo sé, la verdad ¿Por qué eres una mujer? ¿Qué pasa? ¿No puedo ser una mujer, bro? ¿Algún problema, Evaristo, bro? Ah, no Evaristo no lo ha dicho Hostia Me he equivocado, creo Ahí, Lu Es que Lu está en todo, eh Ha hecho Ha quedado un clip, Lu Explicando lo del Lo que modera Lo que modera Vale, somos 22, amigos Digo que se puede unir la gente que quiera El primero que se une Axelito No puede ser otro Es que no puede ser otro, chicos No puede ser otro, chicos De nuevo, Marlon Gracias por el primer mes, amigo Un abrazo para ti Hostia, yo no tenía por aquí A ver Ah, no No lo tengo Lo tenía en el otro ordenador El Boice Mod ese, tío Eso es la boya, eh A ver, ¿cómo tengo en este? ¿No era en este, chicos? No era en este, bro Tengo que dejarme el Boice Mod Para cantaros unas cancioncitas aquí, chicos ¿Te pareces a un tal, Dani? Estoy hasta la polla Estoy hasta los cojones de mi TikTok, chicos Estoy hasta los cojones Chicos, vosotros viendo O sea, yo no sé si seguís en TikTok, ¿vale? Mi TikTok es danirepclips, ¿vale? Hay un meme en mi TikTok O sea, tú entras en cualquiera de mis TikToks En cualquiera, ¿vale? O sea, he subido 400.000 TikToks Tú entras en cualquiera Baja los comentarios Está todo petado De comentarios de gente diciendo Hostia, ¿te pareces a danirep? Tío, créate un canal de YouTube Te vais súper bien seguramente Porque se ve que entiendes de GTA Hermano, ¿me recuerdas algún stream así? Ah, sí, a danirep ¿Me recuerdas un montón a danirep? Todos los comentarios así, tío O sea, ¿qué pasa, tío? La verdad, tío No, pero me hace gracia Debe decir, va a dar gracia Chicos ¿Me acordáis que le pedí dinero a Cubecraft, no? Para jugar en su server Porque también es cierto que estoy jugando ahí Si la 1.8, en fin Quiero asociarme con algún server La verdad, estoy hablando con otro server también Me han respondido, chicos Cuidado, eh Cuidado que se viene el negocio Con Cubecraft, amigos Se viene el business, eh Se viene el business, chicos Cubecraft y yo al cielo, amigos No le des, Franero, espérate ¿Qué es eso que tienes en el rincón del cuarto? Ah, ¿eso? ¿Esto que está aquí? Coño No puedo, tío ¿Esto que está aquí? Es donde En plan, es que últimamente Los niños que tengo secuestrados en el sótano Están un poco agresivos, tío Entonces tengo como una reja Antes le entraba yo dentro de la reja Les daba la comida En fin, se las tiraba ahí en medio Pero ahora Como están un poquillo agresivos Mete un bocado y eso ¿Sabes? O sea, algún día le fui a dar la comida Me metí un bocado en el brazo Y le dije, ¿qué está haciendo? Le metí un guantazo Se quedó inconsciente Pero bueno Menos mal que despertó Porque una pena que hubiera muerto Y ahora lo que hago es Coger el carrito ese Pongo la comida ahí Y le tiro el carrito por abajo de lo De la verja, tío Me chillan, me Yo qué sé Me insultan un poco Pero, no sé Tampoco me importa mucho A ver, realmente Tengo un público Me tiene que ver Algunos niños, realmente O sea, tú imagínate Un niño de 10 años Viendo esto Que todavía no tiene muy bien El contexto de la vida No entiende muy bien Lo que es la ironía Y ve a un streamer Que le gusta Diciendo estos comentarios Completamente en serio ¿Sabes? En plan Sin reírse Como que parece Que lo está diciendo en serio Creo que le puedo Creo que le puedo llegar A hacer tocotó A algún niño, ¿no? En la cabeza O sea, creo que a algún niño Le puedo hacer yo un poquito De tocotó, ¿no? Chicos Este batido es interminable De verdad Es interminable Además Acabo de cenar Vamos a jugar esta Y ahora lo sigo bebiendo Porque es que me va a dar Un chungo, ¿vale? Así que dándole caña, por favor Es que me va a dar algo malo, tío Como sigo bebiendo batido, tío Dale, Franelo No quieres ir al baño, Dani Franelo Franelo Es que lo de Franelo Es increíble, tío Trabaja por mí Yo ya, fíjate Bebo batido Mientras él pone la actividad Os invita Todo Y ahora encima Quiere limpiarme el culo O sea, quiere limpiarme el culo Franero ¿Qué es lo siguiente, bro? No sé qué ya es lo siguiente, Franelo Ah Franelo Todo caminos, por favor No quiero jugar Un último explota Con el Liberator Es un coche que llevo criticándolo Desde que empecé a jugar a GTA, Franelo Porque es una mierda Está boeado Es un coche que por más que pilles rebufo No adelantas Porque tiene un tope de velocidad máxima Entonces, imagínate Jugar con el Liberator Un último explota, Franelo Imagínatelo, Franelo Que quieres joderme el TV Top La gente se va a ir del directo, Franelo Último explota Pero con todo caminos, por favor El Liberator Métetelo por el ano, Franelo Métetelo por el ano, ¿vale? Saludos King Andrés Gracias por los tres meses, amigo ¿Qué está pasando? ¿A Maxi no? Ay, Dios mío Ay, Dios Ay, ay, lo que me invita Maxi, chicos A un Crash Race Chicos, de verdad ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando, chicos? Maxi me invita a un Crash Race, chicos Yo estoy flipando Creo que me voy a desmayar, chavales De verdad Creo que me estoy mareando Me estoy mareando un poco Encima se me está subiendo el batido Ay, Dios mío Este directo no va a acabar bien, amigos Llevamos media hora de directo sin hacer nada Yo bebiendo batido Ay Dani, ¿recuerdas tus mejores partidas de Minecraft hace seis años? Sí Las recuerdo muy bien De hecho, ayer entré en todas para llenarlas de anuncios Porque me he dado cuenta De que no tenía en esas partidas anuncio entre medio Y como ahora estoy subiendo Minecraft Tienen un montón de visitas Entonces las he llenado de anuncios todas las partidas Un beso, amigos A ver, no las he llenado tanto Pero un poquillo de anuncios Así metido por medio Ay, Dios mío ¿Qué está pasando? Reinicio la... ¿Qué hago, amigos? Espera, me dice Franelo Vale, vale ¿Cuánto hay que pagar para que empiecen? No sé, chicos Yo estoy pensando en pagarle a Franelo un par de eurillos Estoy pensando en pagarle un par de eurillos vía Paypal Para que... Chicos, he subido un TikTok hoy Espero que lo veáis Si no me voy a poner muy nervioso Bueno, he subido dos ¿No? Sí, he subido ¿Qué pedazo de TikTok estoy subiendo últimamente? La verdad Increíble, chicos Increíble los TikTok que estoy subiendo La verdad La verdad Ay Larga fast Vale, esta carrera tiene pinta de estar guapa, eh La verdad Inviten a Luciana Franelo Quítalo restringido Por los 15 segundos Y en cuanto se una a todo el mundo Le das a iniciar Y jugamos ya Me están dando un poco de calor, chicos Creo que debería de poner el aire acondicionado Voy a jugar primero este Y ahora lo pongo, ¿no? Que me da un poco de pereza, tío Todo camino, todo camino Franelo Todo camino 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 Pero, a ver Voy a intentar a ganar, chicos Pero, no sé No prometo nada, amigos Franero no has cambiado De todo terreno, eh Pues te ha puesto todo terreno ¿Es Franero? Franero está puesto todo terreno, eh Flandero, te ha puesto todo terreno, ¿eh? En plan, no te ha puesto todo camino, ¿eh, Flandero? Te ha puesto todo terreno, ¿eh, Flandero? A ver si empieza, chicos Faltan... Se unen dos semanas y empezamos Flandero, suelta el cubata Suelta el cubata, Flandero Suelta el cubata, ya ¿Extrañas al Dani gordito? No, no lo extraño, amigos No lo extraño Hostia, es que me puse muy gordo, ¿eh? O sea, en cuarentena me puse muy gordo, chicos Muy gordo Llegué a pesar 85 kilos de pura grasa, tío Sin hacer nada de musculación Pura grasa, tío De locos, ¿eh? Flandero, suelta el cubata ¿Comes? Dani, ¿cuántos bits para quitarte la barba? ¡300! ¡Efectivamente, Fidel, me voy a quitar la barba Muchas gracias, Fidel, por el 300 bits No, 300 no Por quitarme la barba aquí en directo ahora mismo con la maquinilla Aquí ahora mismo en directo Aquí ahora mismo en directo Eh, yo pido un total de O sea, de coger ahora mismo una cuchilla Y quitarme la Y quitarme la barba Nah, no hay precio, chicos La verdad, no lo voy a hacer Dale ya, fradero Vamos a jugar ya, por Dios En cuanto suena, Diego No lo voy a hacer Es que no lo voy a hacer No tengo ganas de quitarme la barba, la verdad Ochoa Gaming ¿Qué honor, qué honor? Un saludo a mi gran amigo, ídolo Fran Mod ¿Cuánta vida me quitaron? ¿Cero, Fran? Invítame a Sweet Waffles No estoy entendiendo nada, tío No estoy entendiendo nada de lo que acaba de decir este chaval, eh Garanteo, Ochoa, te mando un beso Un besito Dale, Franelito Franelo, dale ya Franelo, que llevamos media hora Se están uniendo, dice Se están uniendo Hostia, que ribelimón se está bebiendo, Franelo, eh Vaya pedazo de ribelimón se está bebiendo de buena madrugada, eh Madre mía, tío Hostia, Franelo Qué cubatón se está bebiendo, chicos ¡Vamos! ¡Empezó, amigos! ¿Cómo era, cuál era la canción de Miley Cyrus? Eh, tiriririririri YPE, 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 YPE Estoy borracho de proteínas, tío, la verdad Gracias por el prank amigo Tommy, gracias por el prank amigo Grande, os habéis suscrito los dos en el mismo segundo, tío Espectacular, la verdad Tiririririririririririririr IP, IP, IP Ahora no empieza la carrera, chicos Ahora no empieza la carrera, chicos Madre mía ¿Cómo empieza? Astrón ¿Qué coche me pongo, amigos? ¿El Astrón es el que más corre? Franelo, respóndeme, eres la Wikipedia Franelo, eres... Eres el que debe aconsejarme Me lo voy a poner rojo ahí tú ¿Es el más rápido? ¿Franelo? ¡Franelo, respóndeme, Franelo! ¡Franelo! ¡Franelo! Vale, sí, grande, Franelo ¿Cómo me...? ¿Cómo me...? Chicos, de verdad Creo que como Franelo Deje de ver mi directo Me voy a la mierda como streamer, ¿eh? O sea A día de hoy Mi directo son 80% Franelo 20% yo Es increíble, tío Yo una PM Voy a poner el Prime, amigos Hostia, un millón PM ya Que tarde, la verdad Hablando de PM, tío Bueno, amigos Pues Último explota Pero Con un coche muy guapo Llamado Astrón Tengo que decir Que este coche Me tiene enamorado En la vida real, ¿eh? Este es el Porsche Macan Hostia No quepo aquí, tío ¿Qué sabéis qué pasa, tío? Que me estoy poniendo tan mamado, tío Que ya no quepo ni en la silla, tío ¡Ah! Hermano, has aprovechado Que me estaba ajustando la silla Para darme el toquecito En el ano, ¿eh? Nada Literalmente, chicos Literalmente Soy Júpiter Un planeta, ¿sabes? No tiene sentido Soy un planeta, chicos ¿Vale? Que os quede claro Soy el administrador Que chocante Chicos, provecho Que creo que la proteína Tiene algún componente Aún no analizado Científicamente El cual te hace Conerte borracho Lo digo en serio, ¿eh? Yo desde que tomo mucha proteína Me siento extraño Desde que empecé Con la proteína, chicos Se ha puesto mi vida rara, ¿eh? Se ha puesto mi vida rara Sinceramente Muy séptimo, amigos Tranquilitos Con el astro Disfrutando Disfrutando, amigos Mira, mira, mira Mira como te corro O sea, como te... Mira como corro, amigos ¡Ay! Me voy a la... ¡Hostia! ¡Eeeeh! ¿Fumo? Chicos, hostia ¿Qué está pasando, tío? Hermano, la pelea está borrachísima Yo, 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 yo A ver, chicos Chicos Antonio, Antonio Relax Antonio Tenemos que ayudarnos Antonio Antonio, mira pa'lante, bro, que te vas a comer la valla Portada y mira pa' atrás y decir Amigos, de verdad, vamos a ayudarnos, chicos Vamos a ayudarnos, de verdad, por favor, vamos a ayudarnos Por favor, no nos chocamos, ¿vale? No nos chocamos, ¿vale? No nos chocamos ¡Antonio! Si es que yo lo sabía, tío, si es que yo lo sabía, tío Es que lo sabía, si es que la Antonia esta no pintaba bien, tío No pintaba bien Vale, Juancha, este chaval Donavit, se apoya el stream, seguro que es un máquina, tío Hostia, como viene ¡Qué bien, tío! ¿Quién eres? Para no invitarte más A ver un momento que mire el nombre, vale, perfecto, no te invitamos más A ver, es que no tiene mucho sentido lo que ha hecho tampoco En plan, que está permitido, vale, sí Pero, pero, en plan, vamos atrás del todo, bro Vamos a ayudarnos, que es que hay tres por atrás nuestras, ¿sabes? O sea, se nota que has querido chupacamarear un poco, ¿sabes? En plan, se ha notado, bro Se ha notado Bro, eh, Franelo, me ha estimado O sea, me ha estimado No, Dani, ponte el astro, ¿qué es el que más corre? Un huevo, Franelo, un huevo corre más que Corro más yo con los huevos que con este coche, Franelo Mira, no pillo ni el rebufo, Fran Fran, ¿qué pasa, Fran? ¿Qué pasa, Fran? ¿Qué pasa, Fran? Bro, de verdad, porque me... Este está tonto, tío Este está tonto, tío A ver, chicos, os comento un poquito el temario ¿Por qué mi coche no corre, tío? O sea, ¿por qué mi coche... Hostia Hostia De vacaciones ha ido ese, eh Hostia Ese se ha ido de vacaciones premium, eh Esa ha pillado unas vacaciones, chicos Madre mía, tío Lo van a echar hasta del trabajo, tío Vaya vacaciones Chicos, de verdad Llevo toda la carrera sin pillar rebufo No sé qué pasa, tío No sé qué pasa, chicos Mi coche no corre, mira Hombre, menos mal, tío Menos mal, tío Ah, pero es que pillo rebufo pero no sucede nada, tío Dale, 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 dale Dale, dale, rebufito Vale Si os queda poca gente atrás Voy octavo Quedamos trece O sea, o adelanto o adelanto En plan, no me queda otra, eh No me veo muy convencido con este coche Tengo que decirlo, eh Yo parezco un niño de siete años ahora mismo Mirad la cámara O sea, solamente se me ve la cabeza Tengo el pelillo así como para adelante No parece que tengo siete años, tío En plan, no sé, tío Hermano Voy a hacer Voy a hacer A partir de ahora mis directos o así, ¿vale? Qué guapo, tío Hola, amigos Solamente se me ve la cabeza, eh Puedo hacer Ahora después voy a poner solamente mi cabeza, tío En el 2.0 Es que soy tonto, tío Yo choco cuando no tengo que chocar Yo choco cuando... Hostia, he jodido a todo el mundo, primo Hostia Hostia, la que acabo de liar Hostia, la que acabo de liar Primito Hostia, la que acabo de liar Chavales Bro, bro, bro Es verdad Es verdad Qué pereza Qué pereza Hostia, lo que acabo de hacer sin querer A ver, chavales Acabamos de perder Vale Bro, nos ayudamos Nos ayudamos, bro Nos ayudamos Cómeme 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 Bro, de verdad Eres bobo, tío Eres tontito, 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 tío Vale, voy cuarto Nivel 9, eh, chicos Soy humilde, chicos Rehumilde, amigos Voy cuarto Mmm... Como termine ganando esto Cuidado, eh Imagínate Poco probable, en verdad Tengo por atrás A tres Me queda como un minuto Para pillar a esta gente Creo que es posible O sea Como yo termine ganando esto, tío Gua, tengo el coche reventado Mira por delante Madre mía, tío Más que un Porsche Macan Es un Porsche Cacan, eh Madre mía El humor de cinco años El humor para niños De cinco años, chicos Ay, la madre que me parió a mí La madre que me parió a mí La quiero mucho Pero... Hostia, me he puesto un poco nervioso ¿Eh, mamá? Ay, tu padre Qué asco me da Qué asco que me da No, es que no te voy a dejar pasar No, es que no te voy a dejar pasar Nah, ya está, F, chicos Es que, bueno En fin, qué decir, ¿no? Un chaval ahí de verde Que, bueno Se ha puesto un poco... Ahí Franero intenta vengarme Pero no va a ser posible Porque el chaval encima Tiene una suerte, tío El chaval encima Tiene una suerte Que no se la cree ni él Eh, voy a ponerme esto Un poco más hacia abajo, chicos Porque, sinceramente Me está dando un poco de vergüenza ajena ¿Sabes? En plan, parezco un niño de siete años Así mejor, ¿sabes? En fin Vamos a ver Espero que gane Franero Porque me ha intentado vengar Tiene diez segundos Franero Para pillar a Chris Bullanguero No pinta bien, ¿eh, Fran? No pintaba bien, chicos Desde un principio El busanguero LilGalaxy Gracias por el Prime Gonzalo, gracias por el Prime John APM Gracias por el Prime, amigo Grande Proteína, amigos Importante No sé por qué Por poner Puedo ver tus tetitas Me banean Hombre, Draco Vamos a repetir No voy ni a responder A esa Grande, grande, Andrés Gracias por los once meses Amigo Te mando un besito De mi sexo La vela del año Bueno, ya he hablado De ese tema, bro Ha sido un speech De diez minutos O sea, me da un poco Me da un poco de pereza Repetirlo otra vez, bro Pero te lo agradezco mucho, brother Esos once meses A un mes del año Andrés Grande papuchito Sí, ahora he asustado a toda vuestra familia Chicos Uno poniendo Daniel ha asustado a mi hermano Por el grito Daniel ha asustado a mi madre Por el grito A toda la familia He asustado, chicos He matado a un abuelo De un parro cardíaco También, chicos Seguramente Eh, todocamino Otra vez Pongo otro Pon 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 Bólidos Franero ¿Qué le gusta a Franero Un todoterreno, tío? Bólido Bólido Me ha hecho gracia El comentario de un chaval Inicia que se me cae Inicia que se me cae En mayúsculas No está bólido Eh, pues A ver ¿Qué hay, Franero? Muévelo Muévelo, muévelo, Franero Muévelo, ma Muévelo, muévelo Franero, muévelo Ahí, ahí Pégame buenos sentones, Franero Perdón No hay bólidos Acabo de ver bólidos O sea, no hay bólidos Dice, tío Lo habéis visto, ¿no? O sea, dice No hay bólidos Está pasando Y aparece bólido Está borracho, tío Lleva Lleva cinco rive limón, tío Este chaval en vena Te lo juro, ¿eh? Y va por el sexto Tiene al lado un rive limón Franero, te lo digo en serio, tío Hoy va borracho este chaval, ¿eh? Ahora dice que pone muscle Que pone muscle En su... ¿Qué está hablando? Dale al play ya, Franero Dale al play ya, Franero Me estás contando, Franero No, se pone muscle Pone muscle La que le estoy dando a Franero La que le estoy dando Al pobre Franero Y no me voy a envolver Sé que Franero Tengo que devolver Un perrito en la pared ¿Para cuándo la definición? Dida, cómeme los cojones, bro Cómeme los huevos, bro De verdad Ven, 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 ven Ven, 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 ven Cómelo, cómelo, cómelo TwitchGamer, gracias por los dos meses De pareja, amigo Grande, brother Grande, brother Hostia, es que Hago así en el suelo Y se mueve la pared O sea, la pared Hostia, chavales Pasa algo raro en mi casa Ando, ando Y se mueven las paredes ¿Es segura mi casa? Hostia, estoy borracho, tío A ver Me voy a poner El Dominator SP, ¿no? Hostia Esto corre, ¿eh? Se corre más El Dominator SP, cuidado ABC El búfalo me dice Franero, ¿eh? A ver Vale, sí, sí Llevas toda la razón del mundo Franero, la verdad Christopher Gracias por el Prime, amigo Un besito para ti Christopher Bueno, vamos allá, amigos Ahora con unos maravillosos Y fantásticos Bólidos También llamados en inglés Masco Y vamos con un Doggy Un Doggy Challenger Pues, ¿eh? O me estoy Fumando Una manzana ¿La fruta se puede fumar, tío? ¡Ah! No se puede reaparecer No se puede reaparecer No se puede reaparecer ¡Se ha bugueado! Chicos, yo de verdad, tío Yo te lo juro, ¿eh? En plan personal Qué bien, tío Llega un momento Que yo de verdad Flipo en colores, tío O sea, es que ni estaba Mirando a la pantalla Porque digo, claro Me voy a chocar Con el chaval Que está aquí delante Y ya está Me lo he trepado, tío Con un coche Yo de verdad, tío En fin, la vida, ¿no, chicos? La vida es algo que Nos sorprende día a día El coche que se pone este, tío El coche es que merece ser Matado Y no me voy a envolver Sé que va a dejar No me voy a hacer No me rayo en la pared Hombre, tenemos aquí Al ganador del anterior Último explota, chicos Vaya, vaya, vaya Parece que he cogido La salida equivocada Parece que El GPS Lo guió un poco Regulí Qué liada, chicos Madre mía Cómo se me ha descontrolado, tío Madre mía Cómo se me ha ido La estamos liando muchísimo, tío A ver Se puede remontar, ¿eh? Pero Se nos está liando, ¿eh? Bro Calma, 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 calma Vamos a hacer las cosas bien, chicos De verdad Vamos a ayudarnos un poco, tío Están muy lejos, ¿eh? Chicos, vamos a ayudarnos un poco, tío De verdad Por favor Va, chavales Pillaros el rebufo entre vosotros Y nos ayudamos Y nos ayudamos, por favor Vale, tiene buena pinta O sea, creo que esta gente Se va a portar bien Sí, 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 sí Y creo que se puede llegar a remontar, ¿eh? Sí, de hecho Se puede llegar a remontar, ¿eh? Chicos, vamos muy bien Vamos muy atrás Pero tiene buena pinta la cosa ¿Vale? ¿Qué horas en España? Son las una y media de la mañana O sea, de la madruga Increíble Tardísimo, tío Vale, pillamos Hostia, hostia, hostia Vale, queda muy poca gente atrás, ¿eh? O nos ponemos las pilas O es en el chat Acabo de mandar a un chaval de vacaciones Nah, qué liada, qué liada, qué liada Se nos va a liar, ¿eh? Queda muy poca gente atrás, chicos Voy a empujar, voy a empujar aquí Bro, buen rollito, Martín Buen rollito, Martín Vamos bien, vamos bien Vamos a pillarle Vamos a pillarlo ya Vamos, Martín Vamos, Martín A ver, chicos No sabía que se iba a ir contra el marbusto El chaval O sea, lo que te digo En plan Yo lo quería empujar un poquito Y darle un toco todo en el culete, tío Fin, ¿sabes? Pues que el chaval se ha mareado un poco, ¿eh? El chaval se ha puesto un poco nervioso, chicos Hostia, hostia Hostia, la que se salga Hostia, hostia Vale, creo que me pongo primero, ¿eh? ¡Oh! Creo que me pongo primero No me lo puedo creer Que vaya a caer yo dentro No, 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 no No me está gustando esta caída No me está gustando esta caída No me está gustando esta caída Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Joder, qué bien, tío La verdad O sea, de 15 coches que están saltando Ser el único Que termina en el agua La verdad es que me parece increíble, tío O sea, me parece increíble Me parece completamente increíble O sea, me parece completamente increíble Que de 15 coches La verdad, tío La verdad, tío Que no sé La verdad, tío La verdad, tío De 15 coches De 15 coches 15 coches, eh Chicos que han saltado ahí El único que va al agua soy yo, tío No sé, tío La verdad No sé, chicos Fumo, tío Fumo Vamos a jugar otra cosa Eh, ¿qué podemos jugar, Franero? Eh, voy a poner el aire Porque me han trastacado Si a Gusi Gracias por los tres meses Eh Franero ¿Qué podemos jugar, tío? Es que no lo sé, tío ¿Tienes algo guapo? Un guapo, Franero Algo así Guaperún ¿Jugamos al GTA 6? Algo así Un cara a cara Un cara a cara, tío Oye, ¿se ha visto Paco el taco? Antes de... Yo qué sé Acabo de poder una alucinación No sé qué jugar, tío Bueno, Franero Mira, si tienes una mega rampa guapa Ponla Y si tienes un cara a cara guapo Ponlo Yo voy a poner el aire acondicionado Porque me estoy muriendo de calor, amigos Ahora vengo Ahora vengo Ya estoy por acá, amigos Ay ¿Qué va a poner, Franero? Hostia Hermano, padre Eh, tengo aquí Yo qué sé, tío Un cóctel Molotov, tío Me ha metido un tiro la botella de agua, eh Está raro la marca Lanzaron últimamente Está rarillo, tío Eh Un cara a cara Chavales, ¿por qué queréis que cante, tío? Pone Luma a mí Dime Me pone otro ¿Un perreíto en dónde? Chavales, ¿qué pasa, tío? Chavales Eh No pasa como que Como que En plan Como que Como que ya va haciendo hora de que salga GTA 6 ¿A que sí? ¿No? ¿No, chicos? Sí, ¿a que sí? Ah, mira, bro Para el que antes Para el de antes de Dani La definición Mira, bro Mira la definición, bro Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, mira la definición Mira, 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 mira Mira, mira, mira Franero está un poco dormido, creo, ¿no? Es que mucha gente creo que no sabe lo que Una encuesta Una encuesta, por favor Me da mucha curiosidad esto Por favor, Lu Haz una encuesta O Fran ¿Quién de aquí sabe lo que Es Hacer definición? ¿Sabéis lo que significa o no? Responde la encuesta Por favor, quiero saber Sí ¿Sabéis lo que es eso, tío? Franero me ha invitado ya, tío No, no me ha invitado todavía Franero Ahí está Ah, vale, la encuesta ¿Ya me has invitado, Franero? Sí Hostia, por el 80% Ah, vale, sí Sabéis lo que es, tío Ahí te invita Bruno Delacos Bueno, amigos Básicamente para que lo entendáis Muy simple Explicado en 5 segundos Cuando tú estás entrenando Con pesas Y haces volumen Se trata de comer mucho Y hacer pesas Con peso Y En fin Para que Para crecer Tu cuerpo Y hacer definición Es dejar de comer Un poquito Para quitar toda esa grasa ¿Sabéis? Ahí está la broma Que la gente me dice Eh, la definición Pues toma definición Me como unas patatas Que son lo peor Que buena definición Que por cada patata Tiene 47 calorías y medio Eso Sinceramente me he vuelto Un maldito friki De El mundo fitness Tengo que decirlo, eh Antes me daba una pereza Increíble Y me he vuelto Un maldito Friki de mierda O sea No cojo un producto En el Mercadona El cual no sea Sutilmente Analizado En cuanto a valor nutricional Ingredientes Soy un friki De la comida Lo peor es que como Como una mierda Pero No sé, tío Soy un Hostia, que guapo Este caracara Invitar gente nueva En este Por favor Que aquí si caben Echada a todos Franero Echa a Bruno Echa a Axelito Echa a Álvaro A ver si la siguiente Yo que sé Hemos jugado a todos Pero es que hay Poco hueco Quítalo de vehículos Personalizados También Por favor Mine Nava Lalo gatito También Echalo Chicos Saliros Por favor Black Reaper También ha jugado mucho Bro Salte a Line Pro También Si no se salen Franero Echalo Por favor Lo de Axelito Es increíble Bro Te lo juro Lo de Axelito Es increíble A ver Axelito Comenta en el chat Bro Un momentito Dime algo bonito Axelito Por el chat Dani Ya viste No lo he visto Bro La verdad Tengo que decir Que no lo he visto A ver Vale Hemos vetado Hemos vetado a Axelito Un poco Chicos Hemos vetado a Axelito Un poquito Chicos Que si les recomiendas Nueva Es que no lo quiero decir Porque Siempre que digo Que estoy viendo una serie Me spoileáis ¿Sabes? Entonces no lo voy a decir Os lo digo Cuando la termine ¿Sabes? Pues da Espérate Una vuelta Franelo Una vuelta Franelo ¿Cuánto? Bueno Si una vuelta ¿No? Está bien 12 kilómetros Si está bien Yo creo que está bien Son ¿Cuántos puntos? ¿Qué? Bueno Franelo Si tú lo ves bien Dale caña Ah vale Pues dale caña Dale caña Vamos allá Amigos Dani ¿Cuánto pesas? Peso ahora mismo 78 kilos Creo Y hace 3 meses Pesaba 85 Cuidado Amigos Este gara gara Creo que se nos puede Dificultar bastante Amigos Ya que se encuentra Lleno de cositas Se encuentra lleno De cositas Que nos podemos Chocar con ellas ¿Sabes? Y hacernos pupa Tenen cuidado Amigos Porque nos podemos Llevar una contusión De buena De buena noche ¿Sabes? ¿No os pasa que cuando dices La expresión De buena mañana O de buena tarde Queda bien Pero cuando dices De buena noche Ha quedado como súper raro Queda mal A que si No pega decir eso La verdad Una hora Hemos jugado Una carrera Increíble Bueno vamos allá Amigos Cara a cara Hostia Que está lleno De obstáculos Eso eh Este cara a cara No va a ser de velocidad Amigos Hay que ir despacito Y con calma Chicos Y bueno Ya sabéis A todos los que estéis atrás El que me choque Fuera de la cri Pero sin presiones Relajados Ah vale Pensaba que iba a ser Hostia Bro 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 Vale Hay turbos a los lados Los cuales no he cogido ninguno Porque soy la persona Con más mala suerte De la historia Pensaba que iba a ser Más estrecho Y más complicado No sé Me acaba de Aplastar Un ser omnipresente Amigos Habéis Eh Reaparezco Y mi mejor idea Es ir directo al agua O sea No No me preguntéis Por qué Amigos Vale Hay un rampa aquí Voy a cogerlo Porque creo que puedo Ahí está Ahí está Bueno Esto acaba de ser Habría sido Completamente espectacular Si no me hubiera Bugueado con el suelo Blanco ese La verdad En fin La vida ¿No? Hostia Vamos fatal Franelo en primera posición Chicos Para nada me lo esperaba La verdad Eres muy pesado Franelo Eres muy pesado Eres muy pesado Franelo A tomar por saco Se le ha liado Le he levantado La parte de atrás Del coche Creo que le he jodido Un poquito Hostia Me llevan Como mucha distancia Amigos Hostia Ese empujón Me ha venido De lujo Nunca jamás Había agradecido Tanto Un puntazo Anal O sea Me refiero A ver Creo que no lo puedo arreglar O sea Diga lo que diga No No lo puedo arreglar Amigos Ojo Franelo Que voy por delante De Franelo Creo Como se le acaba De liar Vale A por los liberators Chavales Por favor Por favor Hay que remontar Esto Regienten a los liberators Vale Tranqui Vamos a ganar En plan Con calma Chicos Vamos a ganar Que liada Que liada Que liada Es que había un camión Pincho ahí Acostado Durmiendo Y de Bro Vale Fran me ha respetado Cosa que agradezco Bastante Sinceramente Bro Claro Es que Se está liando Un poco Bro Tienes hueco Para pasar En plan Sabes lo que te digo Chavales Es ese coche Un poco Tontorrón Eh chicos Bro Que está pasando Porque se me está Complicando tanto Se me ha escapado Franelo Seguramente A ver chavales Os comento una cosita Vale No Es lamentable Chicos Es lamentable Es que no voy a llegar Tío Bro De verdad De verdad Chico de verdad Nah Es lamentable Es lamentable Es fe cara a cara Tío O sea Se me acaba Acabo de tirar cara a cara No Acabo de tirar cara a cara Es tan fácil Como hacer así Chicos Lo que pasa es que soy tonto Lo veía tan fácil Que al final llevaba 20 años Ah vale Que son cadis Son cadis Chicos Por favor Chocad a los cadis Soy tonto Chicos Es que soy tonto No hay más nada que hablar Amigos No hay más nada que hablar Soy bobo En plan No le busquéis otra explicación Soy bobo Soy bobo Chicos Lo he visto fácil Lo he visto muy fácil El truque L Lo que pasa es que llevo 20 años Sin jugar GTA Pues se me ha complicado un poquito Las cosas como son Vale Tampoco estoy tan lejos del primero Hostia Ya ha llegado el del cadis aquí Se está complicando amigos Se está complicando un poco chicos La verdad Me cago en todo Tona Morsa En primera posición ¿Quién es esa persona? Tío Vale Yo lo único que pido Es que no me choquen mucho Con el Kari Es lo único que deseo Vale Calma Vale Se acaba de chocar Con mi culo Mía Califa Cuidado Se pone el Kari Interesante Amigos Vale Aquí está primero Aquí está primero Aquí está primero ¡Ay que viene corriendo! Bro No le he dado de milagro Hoy tenemos para comer Unos seres humanos ¿Eh chicos? Vale A ver Es tan fácil amigos Como mirar hacia atrás y hacia adelante Y cuando veamos un coche saltamos Fin O sea Fin de la historia Vemos un coche y saltamos Y ya está amigos Tan fácil como eso Estamos remontando Yo pensaba que iba a estar peor la cosa Iba a estar mucho peor Pero estamos remontando Con mucho éxito amigos Cosa que me alegra bastante He de decirlo Vale Eh bro Hostia que susto me he dado tío He visto a ese chaval doblado Y digo Baben de verdad que se va a dar la Nah Está reapareciendo para matarme Míralo Ha reaparecido O sea Estaba Lo habéis visto Ha reaparecido para matarme Creo eh Ha sido raro eh Ha sido rarete Vale Franelo en primera posición amigos No la voy a liar No la voy a liar Vale este es Franelo Este es Franelo Este es Franelo Este es Franelo creo No Ese no era tío Si pero es el que iba primero Y se ha bugueado tío Que mala suerte tengo tío Que mala suerte tengo He chocado el primero para trasflama Y se ha bugueado Y no he podido chocarlo hermano Soy un Tontito tío Solo que soy Vamos Voy a coger por aquí Torrecto tío Yo solamente espero No encontrarme a nadie de cara tío Sería la mejor noticia de la historia Me cago en tu padre Me cago en tu padre Otra vez mía califa tío Vale galma Me meto por aquí Me meto por aquí Pillo un turbito Un turbo por favor Vale vale Llego 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 sin problema amigos Está controlado Creo que puedo llegar A remontarlo El primero a 24 segundos Viene por aquí A la derecha ¡Míralo! Ah no coño No sé si era ese No sé si era ese chicos Es este Vaya Creo que me he equivocado Sí me he equivocado chicos La Fran primero Viene por acá con el coche pincho Chicos Mira Fran Mira Fran Mira Es que encima ni este Fran Pero que hace este borracho tío Pero que hace este borracho De verdad Que va a último tío Que hace este borracho tío Estáis borrachos algunos Lo digo en serio Están borrachos tío A ver Nuestra única opción Es pilla ¿Qué lleva Franelo chicos? Si Hostia Que voy a matar un chavalito Si lleva un Cadi Se pueden hacer cositas ¿Qué lleva tío? La madre que me parió The King Pro Nah tío Se la ha pasado el primero Tío Estoy flipando tío Iban con Cadi Lo que pasa es que han llegado A la velocidad de la luz Yo estoy flipando tío No sé si va a ser posible Ah no 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 Van con Free Keraul Nah pero es que El primero ya ha llegado allí chicos La verdad A ver Espérate que mire The King Pro Es que aquí Es que Nah lo tengo atrás al primero Si es que Va ganando de palizas chicos Está complicado ¿no? Chocadle chicos Al primero por Dios Chocadle Pero que hace este borracho tío De verdad ¿Cómo pasa chavales? De verdad Dejad los cubatas En serio eh Dejadlo tío Por favor Un vigilante De locos Nah acaba de acabar el primero Si es que Mira lo de antes Era tan fácil como hacer Y hacer así tío Ya está tío En plan Ya está Llego a hacer eso Y otro gallo cantaría En la carrera tío Ahora llegas aquí Y ya está Es que era tan fácil Como esto tío Y me he rayado Y me he rayado Completamente Chicos O sea He saltado Para delante Para el agua tío Y mira que me he duchado Oye Pero que hace Lo habéis visto Mira que me he duchado Oye Pues nada Ahí voy otra vez Directo al agua Que me gusta un remojo A este lo mato yo A este lo mato yo Hostia Me lo he comido Eh Antonio Te encuentras bien bro Bueno amigos Quinta posición Se ha intentado Es que este cara cara Era poco remontable Tío Era típico cara cara Que no es remontable Tío En plan En el que se escapa primero Posiblemente gane ¿Sabes? Pero bueno Está bien Ha sido algo diferente amigos Este es el que ha atropellado Chicos Pobrecito A ver si llega ¿No? Que va Bro Tira Vete al agua Bro Te quedan 16 segundos Para morir Date un baño bro Date un baño mejor Fiestero Date un baño bro Ahí está Date un bañito bro Hostia Se ha tirado con un pedo Un remojón Un remojón De huevo bro Siempre viene bien Tío Hay que echarlo como un tiburón Debería haber tiburones En el modo online Que se coma A franelo Para siempre Daniel Mega Gracias por los 7 meses de prank Amigo grande Brother Martín Gracias por los 5 meses Amigo grande También Topi Si os suscribís Podéis jugar conmigo Lo único que tenéis que hacer Es suscribiros Y poner vuestro nombre En el chat Un moderador Os agrega la play Y os invita a mi partida Cosita número 2 Si os suscribís Mañana Sorteo una Nintendo Switch Mañana pasado Hoy el ganador ¿Vale? Entre todos los suscriptores De mi canal De Twitch ¿Vale? Tercera cosita Si os suscribís No veis anuncios También Hay que decirlo Cuarta cosita No hay Más cositas ¿Vale? Franero Mega rampa De asfalto Pero de asfalto Bro Que sea bastante asfaltada ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿No Franero? En plan Que sea de asfalto Pero que esté bastante asfaltada Es que últimamente Le digo a Franero Que me ponga una mega rampa De asfalto Y aparece una mega rampa De bunkers ¿Sabes? En plan Está raro El filtro de Franero Sí Que está asfaltada Franero Que está asfaltada Minecraft bro A ver Encuesta por curiosidad ¿Qué queréis ahora mismo? ¿Que juegue GTA O que juegue Minecraft? Voy a jugar a GTA Esta mega rampa ¿Pero qué preferiríais Ahora mismo? ¿Minecraft o GTA? Leonard Gamer Gracias por el Prime Amigo Hay un chaval Que ha comentado Cuarenta veces Dani Dani Mi mamá está presa O sea Haz la encuesta Lu Porfa Si puedes Ahí tenéis la encuesta Amigo Botín O sea ¿Qué te digo bro? En plan Lo siento por ti Pero bueno La ley es así Cuando cumpla la condena Pues ya Saldrá O sea Me refiero Está triste por ti En plan Me da pena por ti Porque tú no tienes la culpa Que tu madre está en la cárcel Pero Si está en la cárcel Tu madre Pues será porque Tiene culpa Digo yo Creo que no lo estoy arreglando mucho En plan En fin Bueno da igual chicos Vamos a jugar una mega rampa ya De verdad No estoy hecho para hablar de la vida chicos De verdad Solamente estoy hecho para bajar rampa De verdad Dejadme en paz 64% GTA GTA comandando amigos Santi Pro Gracias por el Prime amigo Minecraft ganando O sea No GTA arrasando 65% GTA Tengo una Pero pone Franero en grande Para que veáis Para que veáis Como está la cosa Sí, sí Pon esa Franero Pon esa Pon esa bro Franero Franero está cambiando Chicos Social Club Un lugar donde se suben 47 millones de actividades diarias Te digo Franero Pásame una mega rampa Número de mega rampas Total en Social Club 40 millones Mensaje de Franero Dani Es que solamente hay una Ahí una mega rampa No más Pone Franero en grande Ponla Franero Ponla Ponla esa Ponla esa Está cambiando Franero Chicos Está cambiando un poco La verdad Cosas como son Se la ha subido un poco Se la ha subido un poco Manel Robla Manel Robla Ha canjeado Bueno Moderadores Decirme Manel Robla Diré a los moderadores Donde quieres que te siga Y te sigo después A ver Te puedo seguir en Instagram O en Twitter Seguro lo has canjeado No vale que le digas al moderador Quiero que Dani me siga A la cama Eso no Es Manel Eso no Es Manel Es Manel Y, hermano, siempre hay alguien Que repite 40 veces una cosa en el chat Ahora hay un chaval repitiendo 40 veces Dani, juega a Minecraft en la versión 1.47 Que hay una referencia a ti Dani, juega a Minecraft en la versión 1.47 Hay una referencia a ti, bro ¿Qué pasa si me digas? ¿Dani, jugarás Minecraft tú solo? Sí, bro, tengo una serie en YouTube Se llama Universo... Mira, pongo en YouTube Universo Dani Rep Guapísima la serie, bro Guapísima la serie, bro, de verdad Mírate la, está guapa, bro Universo Dani Rep, bro Guapísima Ah, no, es verdad Planeta Dani Rep, ¿no? Espérate, no, no, no Esa no te la mire Mírate ¿Cómo era, chicos? Dani Rep Pongo en YouTube Minecraft Dani Rep Que poca vergüenza tengo Empieza una serie de Minecraft, chicos Llamada Dani Rep Subo un episodio llamado Nueva serie Mi casa El cual el episodio dura Veinte minutos Y lo que hago es construirme una casa De piedra Y hacer una puerta Y ponerle Y digo, bueno, chavales Nos vemos en el siguiente episodio El episodio lleva subido Dos años Y no he vuelto a subir Hermano, esto solamente me pasa a mí Lo digo en serio O sea, lo digo muy en serio De youtubers así Que hagan series y tal Hermano Todos los youtubers Se toman muy en serio Las series Se llevan jugando Una serie Tanto un mes Dos meses Tres meses Las piezas Las finalizan Se lo toman en serio Hermano No hay ni uno Que haga lo que yo, eh Empieza una serie Chicos, bienvenidos a una nueva serie De Minecraft Vamos a explorar El mundo de Minecraft Vamos a vivir grandes aventuras Veinte minutos Construyendo una casa No vuelvo a subir Ni un episodio más de la serie Fin de la serie, viejas Dani Rep Podéis verlo, eh, chicos A ver, a ver Espérate, a ver A ver qué digo en el final del Voy a poner el vídeo, ¿vale? Voy a poner el audio A ver cómo presento Bueno Bueno Bueno, chicos Bienvenidos a un nuevo vídeo De Minecraft Sean bienvenidos A Dani Rep Land Lo que viene siendo Currarme el nombre No me lo he currado mucho La verdad Pero bueno Amigos Eh Eh Voy a decir estoy aquí con Paquito Pero no Estoy como en el señor Papá Noel Que he chichado Que es mi personaje por excelencia En Minecraft Y Amigos Pues Comenzamos Nueva serie Comenzamos Nueva serie Vamos a ver Lo que digo en el final Toma Toma ya Bueno, amigos Por lo dicho Lo dejo por aquí Próximamente traeré más Espero Y nada Espero que os haya gustado Este pedazo De primer episodio De Minecraft Que se ve que bueno Soy un gran profesional Entonces os lo vais a pasar Súper bien en esta serie Porque bueno Voy a hacer mil cosas Porque tengo conocimiento De todo acerca de Minecraft Así que nada, amigos Espero que os haya gustado Dejarme estos likes Suscribiros al canal Activando la campanita Código Danirep Fornite De la tienda de Fortnite Y nos vemos En el siguiente video Increíble, tío Nos vamos a pasar genial En esta serie Porque voy a hacer muchas cosas Santi Pro Gracias por ver Por ahí, tío Grande Ado te agradeció Ante, bro Increíble, tío Que asco doy, tío Que asco doy Que asco que doy Nos lo vamos a pasar Genial, chicos Dura un episodio La serie Veinte minutos Construyendo una casa Increíble, tío Ay, Dios mío, tío Ay, Dios mío Darío O mirad sobre la otra Tenía sobre Pinpost 2 Online, por favor Pero no sé Qué es eso, tío No sé qué es eso, tío Dani, he repetido Primero de bachillerato ¿Qué me recomiendas? Pues estudiar más, amigo Yo es que dejé los estudios Primero de bachillerato Entonces no sé Qué recomendarte Porque no tengo bachillerato Yo tengo la ESO No he repetido Ningún curso en mi vida Pero entiendo Que bachillerato Pues se complica Bastante la cosa, ¿no? Entonces, lo sé Estudiar más, bro Yo sé Dedicarle más tiempo, bro Dani, ¿cómo supero un rechazo? Pues no sé, tío Es que nunca me han rechazado Estos flipados Como no sé Lo que se siente Porque nunca me han rechazado No, no sé, tío No sé Si a ti te gusta una chiquilla Y a esa chiquilla A tú no le gusta Pues hermano A ver, tampoco te has llevado Con ella 40 años Siendo novios ¿Sabes? Por lo tanto Tampoco te va Yo pensé que un rechazo Es como No te gusto, ¿no? Hostia Pues nada, adiós ¿Sabes? En ese momento Dices, hostia ¿Sabes? Pero a los 10 minutos Ya se te ha olvidado, ¿no? En plan Vale, sí Te gustaba Es guapa Te gusta Pero hermano ¿Qué va a hacer, no? Tampoco se puede hacer mucho mal Y me refiero No No te da tiempo A Bueno, a ver Claro, es diferente Si a lo mejor Llevas enamorado de ella 3 años Y te ha O sea, te ha armado de valor Para decirlo Después de 3 años Pues lo mismo Sí que te afecta, ¿no? Pues no sé cómo Superarlo, bro La verdad Tú piensas que Que esa no era La mujer de tu vida, bro Hay Muchas mujeres en el mundo Tú tranquilo, bro Qué malo soy Para estos consejos Te lo juro Soy una mierda, tío Soy una mierda, tío Soy una mierda Para estos consejos De verdad El chabato reventado, tío Todo un bebé Y le digo Esta mierda, tío Es que le he dicho Una mierda, tío Quita los vehículos personalizados Fradero, porfa Pa' allí Dani, los otros días en la playa Vi un tanguista Que, madre mía Mi bicho Se puso ansiedad A mí me ayudó A aceptar el sentimiento Y durante tres meses Estuve triste Empecé a incluirme En actividades Y poner ¿Y qué? ¿Y hacer deporte? Me puse guapo Y a seguir adelante Sí, la verdad es que Es un buen consejo En plan Centrate en ti Después de un De un Rechazo amoroso Sea cual sea La circunstancia Bueno, no hace falta Que se dé eso Si te centras en ti Desde siempre Pues mejor que mejor ¿Sabes? Y verte tú bien En el espejo Verte bien Verte guapote Te hace sentir Como que no necesitas a nadie ¿Sabes? Entonces eso te ayuda A que cuando te rechacen O lo que sea Pues dices tú Da igual bro Soy el puto amo ¿Sabes? Estoy empeorando el consejo Creo yo, tío La verdad Creo que debería empezar ya La mega rampa, tío Creo que hoy no estoy inspirado Hoy no estoy inspirado Chicos La verdad Dani, le he pegado A mi profesor Por repetirme Bien hecho No hombre, que broma A ver, supongo que lo dirás de coña Es coñita Seguramente Si no es coñita Pobro, estás loco La verdad Tienes un problema Hostia, pensar que hace Hace 20, 30, 40, 50 años Los profesores Le pegaban a los alumnos Ahora son los alumnos Los que le pegan a los profesores Es increíble Como cambia la cosa Como cambia la cosa Es increíble En tan poco tiempo Da miedo Bueno amigos Mega rampita de asfalto No podía faltar En el día de hoy Un poco de asfalto Chicos La verdad Un poquito de asfalto No podía faltar Amigos Ay, que mal trabajo Tío Así que vamos allá Oye, me gustaría ganar En plan No he ganado nada hoy Me gustaría ganar Esta rampa Sinceramente Me gustaría winearla Y lo voy a intentar Voy a intentar tirar A faranelo No puedo, tío He intentado chocarme Un poquito en el aire He intentado ponerme Un poco travieso En el aire Tengo que decirlo Pero no me ha salido Del todo Como yo esperaba Vale, la primera bajada Me cago en mi padre Mucho Uh, es buenísima Nada, voy flama Voy flama ¡Bruno! Soy buenísimo ¡Soy buenísimo! Hostia, que bueno Soy loco Hostia, que bueno Soy loco Soy buenísimo, chicos Soy buenísimo, chicos La verdad Soy buenísimo Soy buenísimo, chicos Tal cual He visto esos dos círculos Cruzados y bubeados Entre ellos Y formando una figura Lo primero que he pensado Ha sido en eso, chicos Nosotros también No he sido el único, ¿verdad? Estoy enfermo Estoy completamente enfermo No sabéis ni a lo que me refiero Seguramente Porque creo que el único enfermo Que hay aquí soy yo Creo que el único enfermo Que hay aquí soy yo No me echéis cuenta No he dicho nada ¿Vale? No he dicho nada Bueno, claro Tener la posición A un franero primero ¿Quién va a ir si no? No, chicos Vale, creo que no exploto Y me freno un poquito Me gustaría frenar O sea, sin... No, no, no Vale, me voy girando Me voy girando poco a poco Me voy girando poco a poco La madre que me parió a mí, tío Lo controlo, lo controlo, lo controlo Uff, madre mía Como te lo estoy controlando, tío Madre mía Madre mía Las vueltas que he metido Cómo lo he controlado, eh Ni David, ni David, ni David Otra vez, tío Nada, va a ser toda la mega rampa igual, tío Madre mía Yo sincero que... Ay Que me choco, chicos ¿Qué viste? Nada, chicos No sé Un... Un rombo He visto Voy ser... Bueno, franero Vale, está aquí Está a dos segundos, franero Está aquí al lado, chicos Calma Calma que se remonta, eh Uff Vale, este truquele Este truquele de verdad Es para darme un beso, eh Es para darme un besito, chicos La verdad, las cosas como son Es para darme un besito Es para darme un besito Este truquele es para darme un beso, tío Es para cogerme la boca y darme un beso, tío Vale, fran es el azul de aquí delante Que está saltando tan feliz Vale, pues no es él Porque voy primero Vale, vale, vale Oye, nos la estamos sacando la rampa, eh Nos la estamos sacando la rampa, eh, chicos Nos la estamos sacando la rampa, eh Además, estamos jugando en casa de franelo, eh Mirad el cartel Framod Estamos jugando en casa de franelo, eh Y nos la estamos sacando en casa de franelo, chicos Lo siento, franelo Pero me la estoy sacando en tu casa, bro Qué momento incómodo, tío Es que es súper incómodo pasar por aquí, tío Ahora es súper incómodo, tío Todo el tiempo, tío Pasar por aquí, de verdad Es muy incómodo, chicos Claro, por fin uno se da cuenta, tío Chicos, lo que he visto Es la mitad del logo de Audi, tío Los dos circulitos de los cuatro que hay en Audi Por fin alguien se da cuenta, tío Estaba viendo, hay gente un poco mal pensada por el chat, tío Hermano, es el logo de Audi roto Ahí está, tío Relajaros un poco ¡Ay, que voy mal! Vale, muy bien, muy bien, muy bien No, chicos No, no, no De verdad No, no, no De verdad No, no, no De verdad En serio, eh En serio ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué soy tan bueno en la rampa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? Que mira, me da tiempo hasta frenar Poner el intermitente para la derecha Nada, chicos Increíble Increíble Completamente espectacular ¿Fumo? ¡Hostia! ¡Hostia! Que me he empanado un telón Ay, amigo Bueno, esto lo vamos a ganar Bueno, Frank a ocho segundos También te digo, eh Viene ahí atrás con el avión, eh En plan Viene cerquita A ocho segunditos, Frank Está cerquita, tío Las cosas como son Llegué a la ciudad Y me reciben como si fuéramos Cada día me ha pegado Y ni yo sé cómo pasó Hoy festejamos Y mi equipo se lo campeón Adentro del pan Y se escucha mi voz Se escucha mi voz Se escucha mi voz Va a quedar el choco A la noche Y llegué a Argentina A la noche Y a la noche Un vino blanco De amenaza Para matar a la noche ¡Hermano! Me voy a la mierda Me voy a la mierda Chicos Me fui a la Chicos, de verdad Chicos, de verdad Explotar ahí No tiene ningún tipo de sentido De verdad Es que ahora me lo viene Detrás mía pegadísimo Porque ahora me ha adelantado Normal Chicos, de verdad No tiene ningún sentido Flotar ahí, tío Iba muy lento Como para flotar ahí De verdad No tiene ningún sentido Explotar ahí Chicos No tiene ningún sentido Explotar ahí Chicos Iba muy lento Chicos Me da mala suerte Duque Chicos, de verdad Chicos, de verdad No me acuerdo bien del ritmo Chicos, de verdad me puso la cucha con un sol de night muchos cadenas bueno cuando la cuarenta y nueve segundos chicos me encantaría que se rompiera la cabeza de una de estas bajadas sería algo increíble nicolás muchas gracias por el necesitamos que se la pegue chicos el amigo franelo es lo único que necesitamos para remontar vamos, 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 vale vale, fran va para arriba chicos si hago las me cago en todo necesito que franelo se la pegue chicos es que voy pal barro tío es que voy pal barro loco es que voy pal fucking barro tío es que me cago en muchas cosas ahora mismo te lo juro bro de verdad lo estoy pasando muy mal tío nada chicos que se me ha ido un poco el coche en plan se me ha ido un poquito el coche para el lado me ha derrapado un poco me ha derrapado un poco el coche no pasa nada chicos controlado controlado no os preocupéis 19 puntos de 32 amigos no me lo estoy pasando bien la verdad fran es una persona que desde que ha empezado la rampa he ido por delante suya fumo y bueno ha llegado un momento en el cual he faileado él aún llevamos 8 minutos de rampa no ha faileado ni una vez por lo tanto no puedo pillarle amigos y me pongo triste sabes lo que te digo estoy tristón ahora mismo chicos estoy un poquito me estoy poniendo me estoy dando ganita de llorar chicos me están entrando ganas de lo que viene siendo lloriquear un poco eh lo admito no me escondo lo admito no me escondo bro de verdad de verdad vale fran se acaba de matar eh fran acaba de caerse ah vale que fran va volando en moto muy bien que guapo nada chicos fran va volando en moto haciendo el bug perfecto fran perfecto fran ahí se te caiga el internet y se te estrope la play al mismo tiempo bro mira 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 que chaval lo que tiene que aguantar uno eh está muy callado comanche eh la verdad que si eh lleva razón el que lo ha dicho eh está callado está muy callado hoy comanche eh no no se le escucha mucho eh está calladillo tío está tímido comanche hoy vale 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 a ver chicos hay que hacer bien el truquelitos si queremos voy fatal bro madre me he metido el cepelín por el ojo eh me he metido el cepelín por el ojo primo llego fumo 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 y yo de verdad fran no te vas a poner nervioso bro no te vas a caer ni una vez bro no no te vas a poner nervioso no no se pone nervioso chicos el chaval no se pone nervioso chicos la verdad no se pone nervioso amigos franero hazme hazme tres encuestas bro en el chat eh yo que se hazme lo que tu quieras bro interactúe 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 con el chat franero habla 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 con el chat franero yo que se se un buen moderador bro habla 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 un poco habla ha encuesta ha encuesta franero de lo que tu quieras bro suelta armando un poco madre que me parió tío nada esta es la meta ¿no? nada tío Antonio Antonio hijo Antonio tu te crees que estamos en situación de que tu me hagas esto Antonio Antonio de verdad Antonio encima no entendía que lo has hecho me haría claro es que lo estoy pensando todo el mundo lo sabe todo el mundo lo sabe todo el mundo lo sabe no está vacilando franero me estoy quebrando un poco eh te digo te lo te comento me estoy quebrando un poco eh bueno eh brother eh porque soy un 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 chiquillo mareado tío bajando la rampa es que es increíble tío empecé super bien y es que soy un chiquillo de 7 años mareado tío reboleado por una escalera tío es increíble tío vale creo que se ha matado franero y yo hermano de verdad 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 no puedo controlar esto en serio fran se ha matado eh bro no puedo controlar esto más no puedo más con esto tío no puedo más con esto fran no es que mira franero tío es que míralo tío es que míralo tío es que encima no se cae tío es que encima no se cae tío nada es que encima le sale bro de verdad Bro, de verdad, en serio Soy un chiquillo revolver Me lo paso, pero es que Fran también se lo pasa Nada, he estado vacilando de encima La madre que me parió, tío, de verdad La madre que a mí me trae Acaba de ganar, tío, acaba de ganar, creo Sí, 28.32 Va hacia la meta Lamentablemente creo que Franelo va hacia la meta La vida La vida, chicos Le queda una bajada a Franelo Con que una bajada, ¿no, Franelo? Vaya, vaya, vaya Con que una bajada, eh, Franelo Vaya, vaya, vaya ¿Con qué va, tío? Qué cubata llevo encima, tío Qué cubatón llevo encima, tío Te lo juro, eh Llevo un cubata encima, tío Bro Vale, Franelo está ahí delante Lo veo Lo veo, lo veo, lo veo ¡Te reviento! No puedo reventarlo, tío No puedo reventarlo, chicos Bro, vas boca abajo, Dani No sé si te estás dando cuenta, bro No sé si te estás percatando al respecto Voy borrachísimo, tío Aquí todo el mundo se piensa que voy a morir, amigos Pero Dani Rep Nunca muere Se venía posiblemente el TikTok más épico de la historia Pero me he comido una verga Se venía el más épico, eh O sea, se venía literalmente el TikTok más épico de la vida, eh Se venía, eh Se venía A ver, voy a intentar hacer algo que... Como ya he perdido, voy a intentar hacer... Atentos, eh ¡Uy! 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 Se viene, eh Al menos, al menos me he intentado farmear un TikTok, tío Ya he perdido, tío Me he intentado farmear un TikTok guapo, ¿sabes? Ya que estamos Hay que monetizar en TikTok, chicos También Hay que sacar... Hay que... Hay que... Hermano, que hay que farmear de todos lados, ¿sabes? Ahí Hacemos así un poquito Hacemos así un poquito Ahí, ahí, ahí ¡Ay! ¡Que me caigo, que me caigo, que me caigo! ¡Vamos! Tranquilitos, chicos Tranquilitas Y ahora para pillar el punto de control Lo vamos a pillar Como me salga de los huevos Y si lo quiero pillar por abajo del suelo Lo pillo por abajo del suelo Ay, me he intentado una cosa, tío Que nunca he intentado Bro No Voy a intentado una cosa, chicos De verdad Voy a intentado una cosa Es momento TikTok Es momento TikTok Amigos Es momento TikTok, amigos Voy a intentado una cosita ¿Vale? Bro, ¿qué pasa, tío? ¿Por qué no me dejen jugar, tío? Me puse la cucha con un short de nada Y puso cadenas Estoy... 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 No, no he recargado tu grupo, tío No he recargado tu grupo, tío No he recargado turbo, tío Voy a quedar en F al final, eh Pero me da igual, amigos Me da igual Porque quiero un TikTok ¡Ay, casi! Casi lo recargo Lo quiero recargar por abajo, tío Quiero recargar el TikTok O sea... Quiero recargar... Pues sí, voy a pasarlo ya, chicos Voy a pasarlo ya Voy a hacer un TikTok normalito Y... Y ya, ¿vale? Quería... Está a punto, tío Lo llevo recargado por abajo Y cuidadito Cuidadito, cuidadito Da ansiedad esto Chicos, lo sé Soy plenamente consciente de ello, amigos Bro Que no me ha dado tiempo a controlarlo, tío No me ha dado tiempo a controlarlo Buenísimo, eh Tenía turbo, tío Pero se me ha doblado un poco, tío Se me ha doblado un poco AXOCER Empieza a hablar con AXOCER, tío Que no está aquí, eh Que va a ir Chicos, ya está dando ansiedad Ya termina ya En plan, está dando ya ansiedad, tío Está dando ya un poquito de... Le he dado a saltar sin querer, tío Soy tontísimo Hostia Cuando me he quedado a punto de matarme Retrocedemos en el tiempo Nah, he cancelado el turbo antes de tiempo Quiero quedar en NF haciendo tiktok, chicos La verdad Quiero quedar en NF haciendo tiktok, tío La verdad ¿Viene NF ya, tío? Todavía no, chicos Que liada Nah, he cancelado No tenía turbo Le he dado al turbo, tío Le he dado al turbo, chicos Lo prometo, tío Le he dado al turbo, tío Pero no tenía, ¿no? Tiktok, me voy Ah, era buenísima, tío Le iba a dar un poquito Lo tenía hecho, eh Te lo digo Lo que pasa ¿Tenía turbo o no, tío? ¿Qué ha pasado? No sé lo que ha pasado, eh La verdad Tengo que decir que no sé muy bien Qué acaba de pasar Sinceramente Pero, ¿qué está pasando, tío? Hoy no hay tiktok, chicos A ver, me saqué algún tiktocillo Pero no hay tiktok mega épico, chicos No hay tiktok mega épico, eh, chicos La verdad Me voy a cortar los pinchos Vale, el último El último y ya acabo, chicos El último y ya acabo, de verdad Tiene que estar El último, de verdad Voy a intentar hacer una cosa, ¿vale? Inesperada, ¿vale? Que nadie, nadie se lo espera Hombre, claro Es lo que tengo Una cosa inesperada Quería recargar el turbo ahí Pero no me salió del todo bien, amigos Digamos, ¿no? No me salió del todo bien, digamos Ahí me he fumado Me he fumado uno, eh La verdad La peña Claro, es que la peña No se lo pasa, eh O sea, la peña No se lo pasa, chicos La verdad Todo se ha dicho, eh No he recargado, chicos Vale, pero ¿por qué? Lo salgo, lo salgo Me meto por el todo Vaya Ni en el GTA la meto, tío Increíble Bueno, amigos Última He jodido el TikTok Con lo guapo que había estado El TikTok y lo he jodido He jodido el TikTok, chicos Hermano Ha sido placentero, eh Ha sido placentero Ese TikTok, eh Cuando parecía Que ya no había TikTok, chicos Madre mía Vaya TikTok, eh Directo al punto, eh Hostia, hermano Ha sido completamente espectacular Ha sido completamente espectacular, amigos La verdad Que TikTok, loco Que TikTok Increíble, tío Eh, bro Es que, tío, de verdad Dani, baja ya, tío Esto ya, esto ya da pereza ¿Has visto tú? Aquí ya esto da pereza, tío Aquí ya da pereza, tío La verdad Voy a pasar Me lo paso Me lo paso Hostia, tío Pero, ¿qué pasa? Yo, de verdad Estoy todo rayado de chocarme con esto, tío Luego ha bloqueado La palabra puto Del chat, tío Increíble, tío No me esperaba eso, tío Es que no me esperaba eso, tío He visto como Lu bloqueaba del chat La palabra puto Me ha hecho gracia, tío Eh, bro Dani Pereza, pereza, pereza Pereza, 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 eh Pereza, chicos Vale, no Ya está Vamos Vamos Bueno, sexta posición, amigos La verdad es que Los otros participantes Ha sido un poco En fin, digamos Un poquito raro Digamos Uf, está guapa al final la rampa Me ha gustado el momento Scranger, eh Deberíamos de hacer Un concurso En plan Me está dando Me está dando Cada vez más pereza Cuanto más lo pienso Más pereza me está dando, tío En plan En plan Como un concurso De freestyle En GTA, ¿sabes? Tú imagínate Franero versus Dani Red Tenemos tres intentos Claro, pero ¿Cómo pongo el modo Espectador Para verlo a él? Tres intentos El que haga el mejor Freestyle Según la gente Nah, pero va a estar Condicionado Porque claro La gente va a votar Manía Aunque Franero lo haga mejor Porque, bueno Porque Franero No, pero puede estar Guapo eso, eh Puede estar guapo Puede estar muy guapo, tío La verdad Que es un fracero Eh Amigos Me voy a ir Bueno, no me voy a ir Voy a jugar un policías Contra la drone No sé si le daré ahora Minecraft No lo sé Vamos a jugar Un policías Contra la drone, tío Se me ha antojado La verdad Pero De los nuevos quiero Franero Pongo uno de los nuevos Mira Uno de los Pero De los que Es que claro Echarlo de los helicópteros Eso no quiero Quiero los de por la carretera Y que no sean vehículos raros Pero es que claro Solamente hay dos Y ya los he jugado, ¿verdad? Vale, vale Invito yo mejor Sí, invito yo Dani Dani hace dos años pensaba Que no me sacaría la ESO Pero ahora tengo la ESO Y la FPB Y en septiembre El lado medio Grande, brother No hay que ponerse límites Amigo Nunca pienses que no puedes con algo Porque puedes con todo Todo lo que seas capaz de imaginar Puedes hacerlo Grande, brother Mejor por ti Mucho Os invito Vale, amigos A ver Creative Rockstar Mando adversario Quiero jugar una Con algún coche Guay Este no Ese tampoco Diría yo Este no Este es de disparar Este sí Este no lo hemos probado Este lo vamos a jugar Creo yo Este es de disparar Este ya lo hemos probado Y este creo que es el con el coche rojo Efectivamente Hemos jugado este Que no lo hemos jugado Creo Es el 4, ¿verdad? Sí Este no lo hemos jugado He sacado el TikTok He sacado varios TikTok Chicos Ya sabéis Subidlo En fin Se os hacen virales Chicos Millones de visitas La verdad Mediodía Tres ronditas Espérate No Sí Dos rondas Y soy dos veces El El poli Tío Que me gusta a mí Me gusta a mí eso A ver Vamos a invitar a Maxi Aló E invitar a Franelo Porfa Guille Muchas gracias por los tres meses de Prime Amigo Guille Te mando un beso gigante Amigo El militar Gracias por los tres meses de Prime También te mando un beso Amigo Gigante Gracias ¿Qué pasó con la Play 5? Pues que no hay gente para jugar en la Play 5 Pro Es la mierda Que vamos a hacer Activa para incitar Para incitar Bueno Luz se le está yendo de las manos La verdad Últimamente la cosa Se le está yendo un poquito de las manos Pero bueno Yo espero que se dé cuenta pronto Gracias por los cinco meses de Prime Amigo ¿Cómo va tu pichula, bro? Hombre, me parece un poco extraño Que me pregunte sobre mi picha Pero bueno Se encuentra en buen estado Nos llevamos bien Hay respeto entre ambos Está bien Está higiénica Está sana Está bien grandota Está todo bien, amigos La verdad El tiempo El tiempo Mediodía Está bien, ¿no? Ah, no, coño Es cierto No, no Mediodía, ¿no? Mediodía ¿Cómo que el tiempo, Lu? ¡El tiempo! Hostia Vale, vale Vale, vale Invita, invita En plan que empezaba la partida Se refería a Luis Hostia Hostia, de verdad Increíble Vaya timing A dos segundos de empezar, ¿eh? La primera opción cerrada Ya, pero Bueno, vale, sí Ah, vale, vale, sí Madre mía Veinte años jugando a GTA Todavía no sé cómo En fin Dani regala Treinta Play 5 Y que la condición Sea jugar contigo Claro, bro Te compro una casa también, Víctor O sea, te compro una casa Te contrato Movistar Te compro la Play 5 Y que la única condición Sea jugar conmigo, Víctor Te compro un coche también Para que te vayas de viaje Te pongo un sueldo mensual también, Víctor En plan, no sé Tú tranquilo, ¿eh? No te estreses Vaya, vaya, vaya Parece ser Que se unió una persona La cual está vetada del directo de hoy Por no Por ser pillín Por ser pillín Ha salido que es muy pillín, tío Ha salido un poquito pillín Y hay que, bueno Hay que enseñarle a que no sea pillín Porque es muy pillín Ha salido, tío Vamos a invitar al amigo Mike Nava No lo puede comentar Está baneado, tío El problema es que después Se me olvida de banearlo, tío En el próximo directo, ¿sabes? Ese es el problema, tío Minecraft o me voy Oye, me siento bien en Minecraft de nivel Como para jugar en la 1.8 ahora, ¿eh? Ahora sí que me siento bastante mejor Lo mismo ahora jugamos No sé, ahora veré, tío Para, pa, pa Eh Vamos a ponerlo a tres rondas Tampoco quiero jugar dos partidas Vamos a ponerlo a tres rondas Que sea emocionante Que sea larguita la partida, ¿sabes? Prefiero que sea así, emocionante, tío ¡Caco! Muchas gracias por los tres meses, amigos ¿Cómo un analista estoy? ¡Grande, caca! ¿Fallgais o me voy? A ver, por curiosidad Una encuesta Fallgais Dejadme a mí ser el corredor, por favor Fallgais o Minecraft Hacer una encuesta, por favor, rápidamente Mike, cámbiate, por favor A ver, ¿qué preferís? Simplemente por curiosidad Quiero saber lo que prefieren los brocos ¿Cómo un analista estoy? ¡Oy, oy, toy, roi, foi, loi, coi! Para poder monetizar en YouTube Dice Jefferson Pues mira, Jefferson Tanto con dos rondas como con tres Monetizaría igualmente, bro, la verdad Pero sí ¿Qué pasa? Me gusta ganar dinero Jefferson, me gusta ganar dinero Dinero, dinero, dinero Hostia, 68% Fallgais ¿Qué está pasando, tío? ¿Qué os pasa en la cabeza, tío? Tan guapos a Fallgais, tío A mí es que Fallgais me pone muy nervioso Bueno, amigos Policías contra ladrones Mirad qué coche más Ostia, este coche me flipa, eh Este coche está guapo, eh Bro, que no acelera Ostia, no aceleraba, eh Os lo prometo Este coche está bien bacano, eh Uf, en una zona complicada, eh Vale, un grave error creo que es Dejar este punto aquí abandonado, eh Creo que es un grave error Porque es un punto de control Que no te incita para nada a cogerlo Pero hay que cogerlo, chicos Mira, atentos a la liada Vaya liada, chicos O sea, vaya liada ¿Qué ha pasado, Franelo? Que salió por la otra puerta, ¿no? No te lo esperabas, eh, Franelito Vaya, vaya, Franelo Parece que esa no te la... Bro Parece que esa Franelo no se la ha visto venir, eh Mucho, mucho bajar rampas Pero esa no se la ha visto Uy, se puede venir, chicos Ostia, tío No me ocurre De la idea que me empuje y llego Chicos, de verdad Es que de verdad, tío Qué mala suerte tengo, tío Qué mala suerte tengo, tío He perdido un montón de tiempo Bueno, tú sabes, tú sabes Puedes salir bien Habría sido épico, eh Cosa como son Y yo aquí me di un mon Vale, pongo una flecha para acá Esta flecha en verdad no tiene nada que ver Y yo, este mapa es complicado, eh Este mapa es complicado, tío No sé qué vereja se rompe No sé cuál Sí, no sé cuál No, va a estar complicado, eh Hay que decirlo Lo están haciendo bastante bien Hay que decirlo, eh Qué liado Vaya mierda, tío Las malditas vallas de los codones Le frenamos a Franelo Bien frenado, muy bien frenado Muy bien frenado Tengo que quitar a Franelo de en medio, tío Franelo es más pesado, tío Franelo hay que quitar solo de en medio Lo antes posible Nah, el tren justo, tío Es que mira la suerte que tengo El tren justo, eh Buah, sería muy épico Y yo, hermano ¿Qué le pasa a este coche, tío? Bro Yo estoy flipando, la verdad Con esta partida Sinceramente estoy flipando O sea, tengo que decirlo Estoy flipando Hostia, vaya respawn, loco Hostia, vaya respawn, loco Vaya respawn, ma Y yo, pero es que aquí me li un montón, eh Ojo, que puedo ganar Simplemente por este respawn Ojo, vaya respawn, hermano Vaya respawn Vale, me quedan dos minutos Creo que puedo hacerlo, eh En plan, están lejísimos, tío Vaya respawn machetado ¡Ay! Es que está todo lleno de vallas de mierda, tío Hay un montón de vallas de mierda aquí, tío Es que claro, me dirán Y tío, mira para adelante Es que bro, estoy mirando un poco el minimap No sé por dónde vienen Me pongo nervioso, ¿sabes? Me pongo un poquito nervous Yo espero que la valla esta se rompa Vale Pero es que me voy al agua, tío Ya está aquí Ya está aquí Ya llegó Ya está aquí Ya llegó, chicos Ya llegó Ya llegó mi colega Me van a tirar al agua, eh Vale, hemos empujado bien a Lu Lu se va a doblar para acá Muy bien frenado, Lu La verdad Me asombra Lu, la verdad ¡Qué bien juega Lu! ¡Qué bien juega Lu! ¡Luuu! ¡Ah! ¡Qué bien juegáis, chicos! ¡Ah! Es que es un desgraciado, tío Es que soy un fucking desgraciado, tío Eres un desgraciado, Fran, tío Te lo prometo, eh, Franero Te prometo que eres un poquito desgraciado Bro, tengo que decir Te lo des un poquito 40 segundos Los chicos, tres puntos de control Qué liada, qué liada ¡Casi, tío! Casi Mike lo ha hecho bien A Lu y a Franero Me los he llevado, pero ¡Marcha atrás, marcha atrás! ¡Es que no se rompen las vallas! ¡Ay, vallas! ¿Has visto ahora sí? ¡Se rompen! Bro, es que hay vallas que se caen Otras que no Yo me agobio, tío Seguimos Seguimos 15 segundos Puedo hacerlo, eh Muy bien, Lu, la verdad La madre que me parió, tío Te lo prometo, eh Un punto, tío Un punto, tío Un punto, tío Un punto, chicos Si me hubiera sal... Si hubiera conseguido salir de ahí De alguna manera Podrían haber ido bien las cosas Podrían haber pillado este último punto Pero es que es imposible, tío Ha llegado un momento que era imposible, tío Hemos perdido, amigos Señor Tumbao CR Muchas gracias por el raid De 566 Personas, amigos La verdad es que ya era hora de acabar el stream Son las 2 y 40 de la mañana Es hora de Bueno, como tu nombre indica Tumbarte Y dormir, bro Muchas gracias, bro Por ese raid, amigo Te mando un besito Gracias Madre mía, tío Me raidé una persona Con toda su buena fe, tío Y le digo que se tumbe, tío Increíble, la verdad Nada Por eso no soy un streamer de éxito, amigos Bueno, un poquito de éxito Si soy, ¿no? Un poquito Un poquito streamer de éxito Si soy, ¿no, amigos? Eh, qué bien, ¿no? Franelo Qué bien, Franelo Venga, me vas a hacer la misma, Franelo Venga, eres súper original, Franelo Vale, por favor Cerrarla allí, amigos Cierren el Franelo, por favor Va a hacer No, quiero hacer la del sal Ah Vale, no, no, no Bro Pillen, pillen a ese Pillen a ese galgo ¿Cómo corre ese galgo? Dios mío ¿Cómo corre este chico? ¿Cómo corre? ¿Cómo se ¿Cómo se escabulle, tío? ¿Con qué me acabo de chocar, tío? O sea, ¿con qué me acabo de chocar? Dios, no lo entiendo, hermano O sea, no lo entiendo, tío ¿Con qué me he chocado, tío? O sea, alguien me explicaba Es que no estoy entendiendo nada, tío Nada, chicos No se le puede pillar a Franelo ¡Hebrot! ¿Con qué me estoy chocando? No estoy entendiendo nada, amigos La verdad Me estoy chocando con cosas invisibles Me estoy poniendo muy nervioso Quiero vomitar Nada, no Es que ni lo he tocado todavía Este chaval Vale Bro, es que da la vuelta perfecto Y sigue como si nada, tío Vale, vale, vale Venga, va, va, va Lo cerramos aquí Lo cerramos aquí Lo cerramos aquí Lo cerramos aquí Bloqueadla atrás Bloqueadla atrás Bloqueadla atrás La madre que me parió Qué borracho que estoy, tío Sabía que salía para allá Pero es que no podía hacer otra cosa, amigos Estamos borrachos todos, chicos La verdad Qué rico el río de limón Es que es un desgraciado Este chaval, tío Te lo juro Hace una jugada increíble Y procede a comerse Un post Una central eléctrica Lleva la mitad de los puntos Va bien, eh Puede ganar, eh Puede ganar, eh Vale, va a salir por la izquierda Va a salir por la izquierda Me voy a meter aquí como un loco Nada, es increíble Este chaval Es Spiderman, tío A ver, me ha esquivado Pero se ha comido un container También te digo, eh Me ha esquivado Pero bueno El container Estaba rico, franelo O qué pasa Y yo, ¿por qué las vallas Para él se le rompen súper rápido, tío? Va a coger para la derecha, ¿verdad? Uf Uy Eh, bro, ¿qué está pasando? Bro, no, no, no No, Mike No, Mike Ahí no se te puede Escapar, Mike Nada Ay, no se te puede Escapar, Mike Nada Madre que me parió No tenía salida Ahí, tío Le quedan cinco puntos De control Casi vuelco Le quedan Vale, le quedan los puntos De aquí Lo tiene hecho, eh Vale, tiene que Tiene que llegar hasta allá Al fondo Por favor, tío Bro, cerrarle Por favor Que no se lo pase Por favor Bro, por favor Poneros delante Algunos ¿Dónde está la gente, tío? Estoy solo Chocadle, tío Tiradlo al agua Al agua Por favor ¡Al agua, ratón! Nada, es que tiene Tiene todo Es de verdad, Frank Tienes una suerte, bro Te empujo Y justo te chocas Con el único hierro Que hay En toda la carretera, tío Es increíble, tío Vale, tiene que pillar Un punto de aquí Tiene que pillar Un punto de aquí Nah, increíble Ahora se abre Ahora se abre Creo que tiene que pillar Un punto de ahí No, no tiene que pillar Ningún punto de ahí Sí, pues hemos perdido Tomi, gracias por los dos meses En el call Elias Zubiel Gracias por los 300 bits, amigo La madre que me parió, tío 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 Ay, 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 ay De verdad, de verdad De verdad ¿A cuántos segundos Le ha quedado, tío? ¿Cuántos segundos Le han quedado, tío? Eres malo Vaya, Matías Qué casualidad Que justamente me digas eso Cuando has votado Que gano yo Me dice que soy malo Pero en cambio Votas la predicción Que gano yo Rarillo Un minuto Hostia Rarito lo de Matías Rarito lo de Matías Amigos Huele raro, eh, Matías Quiere pillar el punto de aquí, Mike Y lamentablemente No te voy a dejar, Mike La verdad En plan Es una técnica Que hemos hecho Franero yo Bueno, píllalo En verdad Tampoco me importa Nada de Franero Lo de Franero Lo que Bueno, Franero También te digo Ahí te has columpiado un poco Va a girar para la derecha Lo iba a tirar al agua Eh, los hierros esos Eh, que son Los ángeles de la guarda Chicos de Estoy flipando Sinceramente Increíble Lo de los hierros eso, eh Cómo te salvan la vida Salta Mike Con dos huevos Cagao Qué cagao, tío Iba con toda la velocidad Del mundo, eh Llegaba Vaya cagao, Mike Se ha cagado Se ha cagado un poco Le ha entrado la caca, tío Le ha entrado la caca, tío Nada Le ayudo, chicos Le ayudo a que pase Porque soy una muy buena persona, chicos Me gusta que los chavales Se lo pasen bien Qué buena persona que soy, tío Pasa, Mike Pasa, bro Pasa, bro Pasa, Mike No me lo estoy creyendo Madre mía Pensaba que se venía chapuzón, eh Y yo voy a ser el último El único que va a perder Con el Es, bro Uno delante Otro atrás Fin de la historia Vale, vale A ver, chicos A ver Es tan fácil como Vaya, tú Nos acabamos de comer todos ¡Pum! Ya está, ya está, ya está Me pongo yo Me pongo yo Nada Muy bien, Lu Lo has ayudado a que continúe su progreso Hacia la victoria Gracias, Lu Va a girar hacia la izquierda Se ve venir Se ve venir Mike, la verdad Por ahí no tiene salida, bro Creo Pues sí que la tiene, chicos Pues sí que la tiene Parece ser que Rockstar Games Ha modificado el mapa Para que sí que la tenga Qué guapo Eh, va a ganar, tío 8 puntos de 15 Va bien, tío Va a ganar, tío Chico, qué guantazo La mano de Mike Cerrando la puerta Ha flipado ¡No! ¡Y cómo se ha escabullido, eh! ¡Ojo! Vale Me pongo atrás, me pongo atrás Me pongo atrás Me pongo atrás Hostia Bro, se va a escabullir Se va a escabullir Se va a escabullir, se va a escabullir, eh Se escabulle, se escabulle Uy, 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 uy La que le están metiendo, eh Al pobre chaval Uy, la que te ha hecho Ostras, la que nos acaba de hacer, tío Vale, le quedan 5 puntos de control Y 2 minutos Le voy a intentar meter por el costado Chico, vaya mierda de... Me cago en mi padre, tío Vale, no, no, no Tiene que girar aquí a la izquierda Le queda lo último Espérate, espérate, espérate Me voy a anticipar sus movimientos Vale, tiene que salir de ahí Joder, qué mal Creo que va a ganar Vale, no, no, no Tiene que pillar el punto que está aquí, chicos Calma, calma Calma, calma Kill me Kill me Kill me Vale, por ahí no puede salir, eh Tiene que dar toda la vuelta, creo Vale, no hace falta, no hace falta No hace falta Me pongo yo por aquí Por aquí puede... Joder, va a dar la vuelta por el otro lado, creo Está dando la vuelta Me cago en todo No sé lo que estoy haciendo, chicos Le queda un punto de control Y está aquí Le cae un punto de control Y está aquí No Bro, pillenlo, por Dios Creo que lo pillan No, no Madre mía, qué suerte Franelo ha estado a punto De tirarlo al agua, tío Ha estado a punto De tirarlo al agua, tío Se ha choca contra la acera Y no se ha caído al agua, tío Increíble, tío Me cago en mi papi Bueno, pues creo que le toca a Lu Ser la conductora De momento hemos perdido nosotros nada más, chicos Bastante lamentable, tío Aquí ha estado a punto el amigo Mike Las cosas como son Pero bueno Qué rabia, tío Qué rabia, amigos Le toca a Lu Lu, 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 Lu No Sí, le toca a Lu, chicos Vaya, 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 Lu Vaya, 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 Lu Ojo, Lu Lu va borracha, creo yo, eh Lu va borracha, tío El camino que acaba de coger Completamente espectacular Bueno Lo que juega Bueno, lo que juega Cuidado con Lu Que puede sorprender Cuidado con Lu, chicos Está adoptando unos movimientos extraños Lo cual nos puede llevar a la confusión Y a su vez A la derrota Cuidado Vale, va a dar marcha atrás Da igual porque estoy aquí No va a intentar girarse Y lo consigue con éxito Franero me da con el culito Ah, no, ha sido Mike Me hubiera gustado cualquiera de los dos Siempre que cuando me ven con el culo Me gusta No sé qué ha hecho ahí Muy bien Hola, Lu, ¿qué tal? Acabo de saltar delante de tuya No sé cómo Pero bueno Dos puntos de quince, amigos Le queda cuatro minutos Vamos bien, vamos bien De momento vamos bien Le sale bien Pero bueno Se ha tramboliqueado un poco La pasada por el medio De las dos palmeras, la verdad Lu, hay un camión que viene Vale, Lu Parece como que Ha recorrido mucho mapa Pero lleva dos puntos, ¿eh? En plan, me refiero Ha llegado ya hasta GTA VI Pero ha pillado dos puntos de más Vale Vale, vale Me acaba de romper Me acaba de romper Me acaba de romper Me acaba de romper, tal cual Cuatro puntos de quince Se está viendo arriba Frena Esa frenada No debiste hacerla, Lu Eh... Vale Atraviesa las cosas, Lu Es increíble, ¿eh? Es literalmente un fantasmilla Bueno, Lu Yo sé que tú eres una persona higiénica Pero Mereces darte un baño ¡Calguien lo empuje! ¡Calguien lo empuje! ¡No! Se escapa Mike, no le dé paso atrás Porque le voy a pasar yo Gracias, Mike Te lo agradezco mucho Eres un grande, bro Sirve para la policía Para la policía nacional De tus cojones Sirve, bro Para eso sirve, bro Para la policía nacional De tus cojones, bro La madre que me parió, tío Se fumó algo, dice uno ¡Ahhh! ¡Al agua! Y yo, de verdad Ni uno se va a caer al agua, tío Quiero y quiero que se caigan al agua, tío No se puede Es completamente imposible, tío ¡Uf! Hermano, el NPC este de mierda, tío El NPC este de mierda, tío Ojalá se lo traga un servidor, ¿eh? Otro NPC de mierda 7 puntos de 15 Bueno, va mal de tiempo Pero puedo hacerlo, ¿eh? Porque los últimos puntos Los tendrá cerca o no lo sé Hostia, que salto Me estoy atrasando, tío Se me está dando y esto Como el culo, ¿eh? O sea, se me está dando y esto Como el culo, tío Un culo juega mejor que yo, chicos De verdad, ¿eh? Hermano Ahí, Lu Has tenido un poco de suerte Lu, di la verdad Has embadurnado tu coche en aceite O sea, no es normal Como te has escurrido por ahí O sea, no es ni medio normal Has embadurnado tu coche en aceite Di la verdad Di la verdad O sea Hermano, eso no ha sido Eso no ha sido Eso no ha tenido ningún tipo de sentido 10 puntos de 15 Cuidado que lo puedo hacerlo, ¿eh? ¡Eh, bro! ¡Eh, bro! ¡Eh, bro! ¡Eh, bro! ¡Eh, bro! ¡Eh, bro! ¿Has visto a la peña? Hermano Mike también se ha chocado ahí con nada O sea Estoy flipando De verdad, estoy flipando 11 puntos de 15 Cuidado Vale, ahora que voy a chocarla Aparece el 3 Muy bien ¿Qué es lo siguiente? Tío, que alguien me dé con la tula en el ojo Y no pueda ver No sé qué es lo siguiente, amigos ¡Bro! Me pongo delante Y es como si nada Me pongo delante Y es como si nada, amigos ¡Eh! Hostia, he propulsado He propulsado a Faranelo El cual La fuerza cinética Que he ejercido Sobre él Ha ayudado para el impacto Sobre el Lu Lu, me cago en mi padre Como ganes Me voy a cagar en un poco Vale, le quedan 3 puntos Va a girar hacia la izquierda ¡Bro! ¿Por qué me coge un trailer? Chicos, de verdad 2 puntos Chicos, de verdad 2 puntos Chicos, de verdad Estoy borracho Chicos, de verdad 2 puntos Vale Le falta Ya sé el punto que le falta Nah, no se lo pasa Le falta el del principio, creo O no, no lo sé Sí Va por el del principio, amigos Va por el del principio, amigos Vale Vale, vale No ha ganado, tío No ha ganado Porque digo Como O sea Lu, yo te digo una cosa Te has quedado un punto de control Tú llegas a pillar Ese último punto de control Y te conviertes en Literalmente Jesucristo O sea Tú llegas A humillarnos de esta manera Y pillas el último punto de control Y ganas Y yo apago directo O sea, yo cierro directo Bueno, pues hemos ganado la partida Esto es súper gracioso En verdad O sea, he jugado Cuatro rondas La primera La pierdo La segunda La pierdo La tercera La pierdo La cuarta ronda La gano Y gano la partida ¿Qué ha pasado, tío? ¿Por qué he ganado, tío? ¿Por qué cojones he ganado? No lo entiendo ¿Qué le pasa a Rockstar? ¿Cómo lo interpreta? No lo entiendo, tío La verdad David, muchas gracias Por regalar una suscripción, amigo Te mando un beso, amiga Grande, amiga Grande, se va Eh, chicos Me voy No sé si jugar Minecraft Es que los mapas de Hypixel Me dan mucha pereza Pero creo que voy a jugar En la 1.8, chicos Creo que voy a jugar En la 1.8 Un par Tampoco mucho Pero bueno Voy a darle a iniciar De mientras que voy a mear Para que se vaya iniciando ¿Vale? Voy a poner la 1.8 A ver, a ver, a ver, a ver Y vamos a jugar En la 1.8, chicos Creo que puede estar guay Porque me veo bien Últimamente en Minecraft En la 1.9 Creo que en la 1.8 Se me puede dar bastante bien Amigos, la verdad A ver, Minecraft 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 Hostia, el Minecraft Launcher va fatal No me plamo Como súper lento Fall Guys No, chicos Es que Fall Guys Me pone muy nervioso De verdad No me termina de gustar Vale 1.8 8.9 Era la que yo jugaba ¿No? Sí Bueno, aquí Están usando una versión Antigua de juegos Que no dispone De las últimas características De seguridad Para el jugador Me da igual Soy hacker Entiendo los riesgos Jugar Vale Se está iniciando Minecraft Chicos Voy a hacer PIS Y cuando llegue O sea, cuando haga PIS Pues ya se habrá iniciado Minecraft Y ya jugaremos ¿Vale? Esperadme Tardo un minuto Y estoy aquí ¿Vale? Os quiero Os amo Ahora vuelvo Guapos ¿Vale? ¡Suscríbete! Gracias. Parecía que no, amigos. Parecía que no. Pero se vino la Turbo. Se ha venido la Turbo, chicos. Lo mismo. Se ha venido la Turbo. No he podido resistirme. Lo siento. Vale, ya estoy en Minecraft. Vale, voy a cambiar el... Bueno, voy a apagar la Play. Lo primero. Vale. Perdonadme por esta transición, ¿vale? Doy un poco de vergüenza, lo sé. Soy plenamente consciente de ello. Lo siento. Ahí está. Increíble, chicos. Para jugar 1.8, pero no me gusta. Cubegrama de en China. Este es el de Universo Craft. Con 9.000 personas. Vamos a jugar aquí. Este es el que había mapas de Cubecraft, amigos. Este es el que había mapas de Cubecraft o no. Hostillo borracho. Yes, vale. Yes, yes. Claro que yes. Yes, 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 yes. Vale, ahora voy a poner Minecraft aquí. Un momentito. Ah, es verdad que no me dejaba... No me dejaba jugar, tío. Ay, Dios mío. Vale, aquí no puedo jugar. A ver, espérate. Nada, aquí no puedo jugar, chicos. Cubecraft no. Bueno, Hypixel. Vamos a jugar en Hypixel. 44.000 personas. No se puede ver la gente que hay en... En Cubecraft, tío. Lo han quitado, ¿no? Puede que lo hayan quitado. Eso se puede quitar, supongo, ¿no? Hostia, hermano. Hypixel está petado. Vale, un segundo que cambie... El titulito. El titulito. Mi... Necraft... Mi Necraft. Ahí está. Egg Wars y Sky Wars Nocturno. Ahí está. Pues vamos allá, amigos. Egg Wars y Sky Wars Nocturno. Ahí está. Está bien puesto. Minecraft, bla, bla, bla. Bye, tal. Muchas gracias por el prank, amigo. Ahí en Berlín. Gracias por los ocho meses de prank, amigo. Yo también. Ay, me voy a encender el portátil, tío. Para poder leeros con exactitud. Chuchico. Chuchico. Es que, ¿sabéis qué pasa, tío? Los mapas. Es que Hypixel yo lo llevo jugando. O sea, yo he jugado en 2015 y eso. Nunca me ha gustado Hypixel, tío. En plan... No sé. Nunca me han gustado los mapas, tío. No sé. No me terminan de convencer, tío. La categoría está puesto, bro. Ay, que gracia. Eh, vale. Ya... Hostia, el portátil este. ¿Cómo inicia de rápido, hermano? Lo acabo de dar a encender. Ya está encendido y ya tengo Twitch abierto, tío. ¿Qué está pasando? Es que en mi PC de sobremesa... Tarda un montón en iniciarse. Un momentito. Me pongo el chat por aquí. Os voy a emerger un poco. Eh... Ya que me he encontrado emergente... Os pongo a esperar... Y ahora aquí me voy a meter... En las suscripciones para verlas... Bueno, voy entrando en una partida, ¿no? Mira quién tenemos por aquí. Un chaval llamado Axolito. Eh... ¿Qué juego, tío? El Mega... Espérate. Ah, no. Esto es un player. Duels Skyward. ¿Qué significa duels? Duels... 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 This duel... No, 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 no... No, no, no... No entiendo qué es esto, tío. Ah, no. Esto era lo de uno para uno, ¿no? ¿Eso era lo de uno para uno, chicos? Eso no lo quiero jugar, realmente. Un momento, amigos. Sí, ¿no? Vale, 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 vale. Entonces, eso, ¿no? Y yo un segundo, chavales. Lo siento. Que me estoy poniendo aquí... Lo de las suscripciones. Que sí, yo que no soy capaz de ponerlo, tío. Ahora, coño. Vale. Ahora sí, amigos. Ahora sí. Vale, perfecto. Bueno. Pues vámonos. Duels... Solo... Esto es Skyward ahora mismo, ¿no? Chicos, la categoría está cambiada. ¿Qué tal? Son unos... A ver, espérate. Vale, sí. Skyward. El Mega está más guapo. Que era de 100 personas, ¿acordáis? Ranked. Eh, esto está guay. Vale, vamos a jugar Ranked. Ah, no. Join. ¿Qué pasa? Porque... You need at least a level 25 to play Ranked. Me cago en mi padre. ¿Qué nivel soy, tío? Cinco. Vamos a jugar Ranked, tío. Cuando podamos. Porque así no me encuentro con todo el mundo, ¿sabes? Double solo. Vale, vamos a jugar en solo. Map Selector. Map Selector. Cuidado. Claro, es que no me sé. No me sé ningún mapa, amigos. Hay un montón de gente en Muchi. ¿Por qué? Vamos a jugar en Muchi. Mira, también en Long Island. Y en Ibisu. Vamos a jugar aquí. Donde haya más gente... Uf, tú sabes, tío. Un poquito... Un poquito Pochinski. Claro, es que aquí no tengo los kits ni nada de eso. Bueno, en fin, que sea lo que Dios quiera, chicos. No tengo kits, no tengo nada. Tengo que hacerlo... Un momento, que estoy haciendo una cosa. Vamos allá, amigos. No tengo kits, no tengo nada. Tengo que ponerme fuera de cámaras. A... A pillarme los kits y esas cosas, amigos. Un momento, que me ponga cómodo un poco. Estamos en la 1.8. Oye, se escucha muy fuerte. Se escucha bien. Lo bajo un poco. ¿Qué hago, amigos? Díganme cosas. ¿Está bien? 1.8, chicos. 1.8. Bajo un poco, ¿sí? Está bien así. Bueno, ahora voy a jugar este y ahora me decís, ¿vale? Y yo estoy... Estoy incómodo. Hay días que chico... Vale, así, así me voy a poner. Así sí estoy incómodo. Así sí estoy incómodo. Es franelo este. Franelo te voy a matar, ¿vale? Franelo es bueno jugando Sky, bueno, bro. Cuidado que viene. No llego, bro. Es que me he cagado, tío. Porque le he visto 20 corazones, tío. Franelo, ¿tenías 20 corazones, bro? ¿Cómo hago para... Want to play again? Click here. Vale. ¿Tenías 20 corazones, franelo? ¿Cómo lo haces para tener 20, tío? Es que me cag... Eso es lo que me ha cagado. Por eso he intentado huir. No sé. No. Es que me ponía 20, ¿no? 20 igual 10. Ah, vale. ¿Le bajo un poco, chicos? ¿Al volumen o qué? ¿Qué me dices tú, Franelo? Qué bien, ¿eh? Me siento raro, amigos. El 1.8, ¿eh? Me siento raro, ¿eh? Me siento... No he pegado ni un espadazo. ¿Por qué, tío? Me siento raro, ¿eh? Bueno, no pasa nada. ¿Cómo le voy a jugar otra vez rápido, tío? Ah, vale. Play again. Pero, hermano... Voy a ir cambiando de... Ah, no, mira. Ya he cambiado de mapa. Vale. Bájale la sens... Un cora... Es la de medio... Vale, vale. Me siento raro ahora mismo, chicos. Pero bueno, vamos a ir mejorando. Calma. Calma, relájense. Relájense, amigos. Calma. Calma. Está guay porque si te dan una espada y manzadas de oro no te dan tanta armadura. Está bien equilibrado. Y además va siendo diferente. Me gusta. Vale. No lo he hecho bien. No lo he hecho bien. Eh, bro. No hay nadie. Dios. Claro, que también te digo. La peña esta está borracha. También te digo. Muy pro que se quería hacer, pero... Muy pro que se quería hacer, pero bueno. En fin, así un poquito. Eh, bro. ¿He cogido ya todo esto o no? Estoy lento, chicos. Lo sé. Estoy lento. Estoy lento. Lo admito. Estoy lentísimo. Lo habéis visto, ¿no? En plan... Oye, esto quita más. Ah, esto es mejor. Quería hacer cerchurro de algo mío. Vale, estos se van a pelear. Voy a intentar ir rápido. Me van a tirar seguramente. Hermano, ¿los movimientos cambian de la 1.9 al 1.8? Es que me noto raro, eh. Estoy raya ahora mismo. Se me va a modificar la sensibilidad o algo, tío. El FOB es... No, no, no. El FOB. Yo juego siempre así, tío. Estoy... Me siento... Está rara la cosa, eh, chicos. Me estoy asustando, tío. Hermano, que me gusta más la 1.9, bro. No es que me guste más. Es que la... No sé qué le da la peña. Es como súper buena, ¿no? Bueno, no sé. A ver si despierto un poco, tío. Esto es cuestión de... Pillar el truquillo, chicos. Calma, calma. Claro, es que el otro día estaba jugando mejor. Pero porque llevaba ya dos horas jugando, tío. Estaba jugando perfectamente. Esto... ¿Qué es eso que se escucha? Dios mío. Yo como construye la peña de rápido. Voy a ir a pelear, tío. Papi, ya... Bueno, es completamente espectacular, eh. Te lo digo. Como juega la peña aquí... La verdad es que me están entrando ganas de apagar Minecraft. A ver la sensibilidad. Ah, coño, claro. No, no, está. El 70 está bien. Esto está bien puesto, chicos. Sí, ¿no? A ver. Intento jugar... No, no, no. A mí el FOG normal, tío. Igual que siempre, tío. Yo he jugado siempre con esto normal. Y yo... Pero la peña es buenísima. Pero voy a dejarla de llorar y voy a ganar, ¿vale? Calma. Le he metido dos buenos espadazos al final. O sea... Esto es cuestión de práctica, amigos. Tengo más feita de oro. Cuando me noto los... Espera, ya está la peña en el... Tío, hermano. ¿Esto qué es? No pongo los bloques bien, eh. Te lo juro. Algo ha cambiado respecto a la 1.9. No sé el qué. ¿Te acostumbraste a la 1.9? Antes eran pros... Pro... Antes eran pros... Claro, es que en la 1.9 están los malos, ¿no? En plan... Algo ha cambiado... Al... Yo qué sé. Algo de movimiento. Algo de sensibilidad. Pero la 1.9 no es igual al 1.8, tío. Y estoy rayadísimo ahora mismo, tío. En plan... Me refiero no solamente al hecho de... Bueno, no. La peña se pone a construir del tirón. Venga, ya ahora no se va a poner nada de otro vídeo. Qué asco, tío. Una vez... Vale, se está pelando con ese. ¡Uy! Pero... ¿Dónde están los cofres, loco? No hay más cofres, tío. No hay más cofres, tío. Por más dura la alegría de la primera kill... Un segundo, tío. La 1.8.9 es mejor. Es la que estoy jugando, chicos. Cambio de sensibilidad. Aquí es más que la 1.9. A mí me pasaba. Puede ser eso, ¿eh? Quizá es eso, ¿eh? Sí, porque me noto el teclado. Está loco, ¿eh? La madre que me parió, tío. Vamos a ganar una. ¿Habré tocado la sensibilidad del rato con algo, tío? Yo creo que ahora va a ir mejor. Y yo, pero me tengo que chetar un poquito. ¿Ha visto? Es que a la hora de ponerme las cosas me equivoco. Porque es que va muy rápido el teclado, tío. O sea, el ratón. Bien raro. Ya están en el... Me abrumáis, tío. De verdad. Me ponéis nervioso, tío. En plan, acabo de terminar de coger las cosas del cofre. Y ya está la peña en el medio, tío. O sea... Sois unos borrachos todos, que lo sepáis. Ese está tocado, ¿eh? Voy a ir detrás de este, bro. ¡Hostia! Bueno, lo de la peña. Me pueden venir por atrás, pero es que ni voy a mirar. Yo no construyo bien, bro. Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, bro. Que sí, que sí, que roro. Que sí, bro. Que te tiras en cuatro colchonetas, rebotas con un palo, coges un ventilador y ganas la partida en un segundo. Que sí, bro. Adiós. Me ha dado pereza, tío, el chaval este. Me ha dado pereza. ¡Ah! Qué susto, tío. Qué susto que me ha dado. Iba a llamar alienígena, tío. Y es un zombi, ¿sabes? ¡Que viene! Y yo, bro, de verdad. Nada, me reviento. Qué guapo. La verdad es que me encanta el 1.8. Tengo muchísimas ganas de seguir jugando, tío. Está guapísimo, tío. Haces así. Y has muerto. Cierra los ojos, lo vuelves a ver. Has muerto, tío. Está guapo, tío. Anda, montocho. ¿Qué es? Yo siempre le doy aquí para pegar rápido, tío. Prueba otro minijuego del server. Ahora veremos a ver. Ahora veremos a ver. Ahora veremos a ver, tíos. Calma. Antes tengo que ganar una partida aquí. Estáis borrachos, estáis borrachos, estáis borrachos todos. Tío, la del kamikaze. La técnica que yo he utilizado se ha hecho completamente famosa, ¿eh? En plan, todo el mundo hace la del kamikaze, amigos. ¿Hay que pagar dinero para que te den una pechera? ¿O...? ¿Cómo va exactamente el temario, amigos? Lo tiré, amigos. Bien. ¡Yuhu! Vale, aquí tiene que haber un cofre. Si no, esta escalera no tiene ningún sentido aquí. Qué guapo, tío. Qué bien. Ni un cofre, chicos. Qué bien. Qué guay, tío. Qué guapo, chicos, este centro. Qué bien. Ni un cofre. Ah, vale. ¿Qué? O sea... Yo de verdad, tío. Pa' una partida que llego al centro no hay ningún cofre. Y yo de... Skyward Challenge. ¿Esto qué es, tío? Es que el mapa de noche no me gusta, tío. La verdad. A ver, espérate. Voy a... Solo... Duples... Voy a entrar aquí otra vez. Es que, bueno, solo insane. ¿Insane qué significa, chicos? Lo de... Con mucho... De esto power, ¿no? Todo chetado, ¿no? Tani, esa... Esto es Java, chicos. Estoy jugando en Java, creo. Hermano, no quiero esto. ¿Cómo lo quito, tío? Random kit. No, es que no lo quiero. ¿Cómo lo des... ¿Cómo lo quito, tío? No puede. Tengo que aparecer en el kit. Me jodió. Es guapísimo. Franero, se escucha muy fuerte, bro. O moderadores, se escucha bien. Lo pongo más bajito. No sé... Díganme qué hago. Está bien. De la casa. Qué bien, bro. A ver. Qué bien, chicos. A uno que estoy a punto de matar, aparece un señor por atrás y me revienta. En el medio está todo lo insano. Vale, calma, chicos. Voy a concentrarme un poco. Voy a concentrarme un poco. Tengo que estar más pendiente de mi alrededor. No puedo ir tan a lo loco teniendo en cuenta que me pueden reventar de otro lado. O sea, en plan... No puedo hacer ese tipo de cosas, chicos. Ese tipo de cosas... No está bien. Ahora, aquí yo. Tío, es que pasan del tema de pegarse. Yo me cubro un poco porque me cago. Pasan del tema completamente, tío. Van para el centro como si pagaran dinero. Voy a ir a por este. Es que van todos pachetados que yo. Voy a ir al centro. Claro, tendrán kits de bloques y hacen... ¡Pum! Para el centro, lo loco. Es que me gustaría ir en igualdad de condiciones, tío. Pero es que no se puede. Es que van más chetados. Tiene que estar un poquito más deprisa, tío. ¿Sabes lo que te digo? En plan... Ya hay uno andando en el centro. Esos son los kits. Dios mío, no me toquen los huevos. O sea, la peña lleva kits. O sea, la peña lleva kits. No. Voy a ir sin mirar, tío. Porque si no... Mira, ahí llega antes que este, tío. Lo tendré detrás, ¿no? Pues no. Es increíble, hermano. Parece que he pagado un dinero por... ¡Ojo! Bueno. Bueno, 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 bueno. Hombre, es que con estos zapatos soy diosa ahora mismo, ¿sabes? Vale, ahí se van a pegar. Aparecemos ahí. Detrás de este. Ahí está. Llegamos. Matamos a este. Matamos a... Ah, bueno. Mejor no lo matamos, ¿vale? Mejor nos vamos a ir a comernos una... ¡Pedazo de polla! Voy a construir para el centro en cuanto pille bloque, tío. Voy a ir para... De verdad. Me dais asco, tío. Me dais asco, tío. Esta no es la comunidad que yo creo. Mira. Mira. Mira lo que opino. Mira. A tomar por saco. Nah, ya está la peña. El centro chetada. Es increíble, tío. Es pa... Nah, es increíble. Esta peña es increíble, tío. La peña spawnea en el centro chetada. ¿Pero qué está pasando? Bro, de verdad. Estoy flipando muchísimo. Ahora me caigo. Hermano, la peña... Hermano, la peña... Chicos, esto es increíble. O sea, de verdad. Esto es lo nunca he visto. La peña spawnea en el centro chetada. Está guapísimo Skyward. Estoy diciendo esto. No es normal, chicos. No es normal. Rompe el cofre con el hacha. Buena idea, en verdad. ¿Sí? A ver. ¿Qué va? 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 Vale. Eso es lo que te digo. ¿Qué bien? ¿Qué buen cofre, tío? ¿Qué buen cofre, tío? ¿Qué buen cofre, tío? Un mechero, tío. Va a encenderme un canuto. ¿Qué buen cofre, tío? Menos mal que me ha tocado... A ver, espero ser de los primeros en llegar, la verdad. Guapísimo. Es increíble, bro. Me lo estoy pasando súper bien en Hypixel. La verdad, recomiendo mucho este servidor, chicos. Para nada te entra un ataque de ansiedad, tío. Nada. Nada. Para nada, ¿eh? La verdad, está guapísimo, ¿eh? Está muy guapo jugar en Hypixel, tío. O sea, es... Apareces en la isla y tu objetivo es meter un salto al centro. En plan... Ojalá un mapa en el cual en el centro no haya cofres, tío. ¿Eso se puede configurar de alguna manera para que sea así, tío? La verdad, porque me gustaría... Bro, aquí puedo llegar. Grande, Aarón. Gracias por el... Yo no... Yo no... Gracias por el... Yo no... Yo no... Yo no... Chavales... Un servidor así... Con mapas de Cubecraft, porfa. En el momento en el cual... Llega al centro y me chete y gano la partida. O sea, es que gano la partida. Lo que pasa es que, claro. Hermano, estoy en el centro, tío. Estoy a punto de matarlo. Hace con un cubata... Se está bebiendo un rive limón. Me hace así con la espadita. Espérate un momentito, bro, que estoy bebiendo un rive limón. Estoy a punto de matarlo. Se tira el rive limón a los pies. Y me gana el... Es increíble, tío. Es increíble, la verdad. Es increíble, tío. Es increíble. Me estoy poniendo muy nervioso, chicos. De verdad. Quiero ganar una partida. Ya es que... De verdad. No pienso jugar más aquí. Pero es que ya quiero irme ganando una partida por mis santos cojones. ¿Entendéis? En plan... ¡Cómeme la polla, bro! ¡Cómeme la polla! ¡Cómeme la polla! ¡Dios, estoy hasta los huevos, tío! ¡Estoy hasta los huevos, chicos! ¡Estoy hasta los huevos, tío! ¡Estoy hasta los huevos! ¡Estoy hasta los huevos! ¡Estoy hasta los huevos! ¡Estoy hasta los huevos! ¡Estoy hasta los huevos de vosotros! ¡Estoy hasta los huevos! ¡Hasta los huevos! ¡Estoy de vosotros! ¡No puedo! ¡No se puede! 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 ¡No puedo más! ¡No puedo más con esto! No puedo más con esto, chicos, no puedo más con esto No puedo más con esto, tío Estáis enfermos todos, estáis enfermos, tío, ya sabes Es una realidad, tío Hay que aceptar la realidad de la vida, chicos, estáis enfermos, fin Bro Bro, los cofres, tío Los cofres, los cofres Me ha dado tiempo a coger un cofre sin que me revienten la cabeza a espadazos O sea, estoy plenamente orgulloso de mí Bro Voy a hacer ASMR chupando el micro, ¿vale, chicos? La verdad, eh Estef, no lasco, muchas gracias por el Prime, bro ¿Qué hago, tío? ¿Qué estrategia adopto, chicos? ¿Qué hago, tío? ¿Qué cojones hago, tío? ¿Qué hago, tío? Bro, estás enfermo, tío Estás enfermo, tío ¿Qué haces con...? ¡Estás enfermo! ¡Muérate! Está enfermo, tío Hermano, en serio, una pregunta que le hago ya al chat ¿Cómo llego yo al centro y él no te va con una pechera de hierro encantada? ¿Unos zapatos de diamante? ¿Un casco de diamante? ¿Alguien me explica, tío? ¿Kids? Pues ya está, tío O sea, ya tienes el rango youtuber en Cubecraft Puedes elegir mapas ahora No, no, no Paso de jugar Cubecraft en los 2.8 Es que quiero jugar los 2.8, tío, pero ¿Puedo comprar un kit? ¿Voy a jugar lo de Zonecraft eso? Claro, es que esto es pay to gain, tío Pay to win, perdón Grande gain, gracias por los 13 meses, amigo Chicos, es insoportable jugar sin king O sea, paso de jugar más, tío Es insoportable ¿Cómo se llama el otro? El... Zonecraft A ver, ¿alguien me lo pone, tío? ¿Pero cómo se escribe? ¿Cómo es la IP? Uff Fall Guys Es la IP, ¿no? Decidme una IP guapa, pero ponedme la IP Play... Tenéis que ponérmelo con comas Zonecraft.es .es Ayúdanos comprando rangos, iconos y más Actualmente tenemos ofertas de más del 50% Vale ¿Qué es esto? Hay cero jugando Anda, mira Es que hay igual solo sin gente, tío Vaya, vaya, vaya Chicos, solamente espero que en el servidor este de Zonecraft Mira, mira, aquí hay Hermano, aquí la peña también va a ir con kits, ¿no? Seguramente Vale Vale, no, pero aquí Me hemos chetado ya desde un principio Speed Droga ¿Dónde voy? ¿Dónde voy, loco? Hostia 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 Hostia, no puedo más No puedo más con el choro No puedo más No puedo más Pero tengo un tío arriba Me estoy poniendo muy nervioso A comer, a comer Nah Estoy sniming Creo que hay un poquito de sniming Se me ha acabado el Speed Se me ha acabado el Speed Mierda No me he quedado droga No ¡Quemao, tonto! ¡Quemao, tonto! Hermano, me tengo que meter Debo meter dinero aquí, tío Tengo que meter Dinerito Chicos, botas normales Proyectiles normales Tiempo amanecido Hacer Eventos La verada del año, tío Joder Qué asco de vida, tío De verdad Me estoy poniendo muy nervioso Me estoy poniendo muy nervioso Con esta vaina Y yo, hay 40 pecheras por cofre Es increíble, tío 40 pecheras por cofre Venga, bro Streaming Night Venga, bro Venga, bro Te has comido una polla Te has comido una polla, bro La verdad, me has hecho Streaming Night Me has jodido la partida Pero te has comido una polla, bro La verdad Las cosas como son Ya está, vale Si me has jodido Ha sido en el directo Ha sido tu momento de fama Pero tienes una polla en la boca O sea No sé Tú sabrás ¿Sabes? Hermano ¿Me dais una espadita? ¿Alguien me puede dar una espada, por favor? Pero es que este me va a saltar aquí Bueno, es la vida No tengo espada No tengo espada No tengo espada No tengo espada Estoy a punto de ganar Estoy a punto de ganar De verdad Siento ya Siento un poquito Siento Lo siento Lo siento Chicos Votad todo lo que he dicho Por favor Hacedme caso Y no os banearé De Minecraft Chavales De verdad De verdad Que he cambiado Está esto Antes Minecraft Skyward Era un lugar de paz Era un lugar En el cual En el cual Te subías Arriba De un árbol Del mapa De Rainbow Y no pasaba Nada Tío Yo iba saltando El árbol No pasa nada La gente era feliz La gente tardaba En pegarte Hermano La gente Venía a pasárselo bien Estáis borrachísimos Todos Estáis borrachos Todos 40 pecheras Por cofre ¿Qué es eso que yo? No sé ni qué ponerme Tío Esto que quita Más protección Uno Es que no sé Supongo que esto Será mejor ¿No? Es increíble O sea 40.000 millones de cosas Tengo 40.000 millones de cosas Chicos Como no con esta partida Que tengo 40.000 millones de cosas A ver cuál gano Creo que tengo un tío detrás Tío Vamos Ah ya viene Ya viene Ya viene Ya viene Oligamer Tío Ya viene Oligamer Media vuelta Bro Toma tonto Nieve Cometela Tontorron Sí Dani Ponte diamante Para que des miedo ¿Qué es mejor tío? El hierro Mezclado Iba a decir ¿Qué me pasa tío? El hierro Dominado Iba a decir ahora El hierro encantado O el diamante Sin encantar ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? El diamante siempre Podemos jugar Bedware El diamante siempre Me ha hecho gracia Esa expresión En plan El chaval No tiene ni idea De Minecraft No sabe A nivel de De puntuaciones De que te quitan Menos daño Si te dan un espalazo Pero el diamante siempre El diamante siempre Vamos a ganar esta partida Nos vamos Quiero jugar Bedware Tiene pinta De ser más fácil La gente no sabe En plan Va a ser más tranquilito Bro ¿Para qué ¿Para qué me das un arco Si no me das fle Está lagando Este mapa me gusta Este mapa me está gustando Muchísimo visualmente Chicos Voy a cogerlo con cabeza Sin ponerme nervioso Tío Voy a coger las cosas Que necesito ¿Vale? Bro No tengo Nada para pegar Tío No tengo Nada para pegar Tío No tengo Nada para pegar Tío Os odio Vosotros entendéis que os odio Tío Os odio Es que os odio Voy a ganar una partida Voy a ganar una partida Voy a ganar una partida Por mis huevos Justo cuando estoy a puntito De estar ya chetado Y bien Me mata Llega Y me muero Tío Siempre igual Cuando estoy a puntito Ya quería coger mi espada Me la quería colocar Me la voy a comer Muerto Yo tengo un montón de miedo Ahora tengo un montón de miedo Bro No tengo comida No me toques los huevos Vale, vale Se pegan Se pegan No tengo comida Es increíble Es completamente espectacular Te lo juro Esto es completamente Esto es completamente He cerrado Al final siempre termino en Cubecraft Ya, ya Es que tengo que pegar más Tranquilito Al final Termino en Cubecraft Sí, hombre Es increíble Tres más Y me voy a Bed Wars Que va a ser más tranquilo Y me voy a agobiar menos Pero es que tengo que coger todo No me acuerdo Si lo que llevo es mejor O peor Hostia, que caiga aquí Espérate Tienes que quita lo mismo El hacha Hostia, que no llego Bro No sé Creo que llegaba Esto es un cofre de chico Pero bueno, Axelito Pero güey, no Axel Pero güey, no Axel Ojo a esta partida Chukis 6 con 5 6 con 5 Comandando el medio No te lo esperabas, eh Tonto Te pensabas que me iría Pero volví para besarte Esa boquita que me tienes Quiero comer Joder, como pega el bicho Ah Muy bien Me he tirado una poción Que te mata Muy bien, Dani Está bien, chicos Nada, que tenía un cubata en la mano Y me lo metió por el culo Chicos, me he muerto Me ha dado un paro cardíaco anal Qué bien, tío Voy bien en la partida Y me metió un cubata por el culo Bien, Dani Guapísimo Fantástico Me lo paso súper bien En Minecraft Skywalk Sí, sí, sí A jugar, a jugar, a jugar Me lo paso Hostia, voy chetaísimo, loco Ahora sí Esta sí Ya viene el tonto Ya Bro, ya viene el tonto, bro Pero qué haces, tonto Pero que estoy detrás tuya, tonto Que estoy detrás tuya, tonto Quería trolear El tonto Ya Nada, es que encima, tío Adiós, Axelito Hasta luego, Axelito Que vaya bien Pues buenos días Para ti también Que vaya bien el día, bro Que vaya bien el día Pensaba que no iba a venir tan rápido, tío La verdad Quería ganarle la posición Antes que la mí Pero bueno No me acordaba yo Que en este O sea Te toco Te toco Da igual, da igual Da igual, chicos Lo que iba a decir Mejor no lo voy a decir Mejor callao Callao Primera espada de diamante Que veo, eh Siete Esto aquí No Esto mejor, ¿no? Creo que sí, amigos Tengo el control De la partida Creo que yo no Mirándome para tirarme, tío Mira Anda Anda, Axelito Anda, eh Ahí te matan De gracia Te voy Pero Pero, pero ¿Cómo pegan así? ¿Cómo pegan así? ¿Cómo pegan así? Chico, de verdad ¿Cómo pegan así, tío? Voy a ganar esta Esta partida Voy a jugarla con cabeza Voy a jugarla campeando, tío Voy a ganarla, tío Mapa de la zanahoria Es que no podía ser otro Soy un, soy un conejo Ahora mismo, chicos Estoy en mi salsa Vale Tenemos un huevo O sea, un huevo Un cofre Acabo de confundir La palabra cofre Con huevo, chicos ¿Qué me sucede? La mente Lo sabemos Mapa de la zanahoria, amigos Vamos Hola Sergio De Demon Argos Gracias por suscribirte Gilberta Amadeus Gracias por suscribirte también Gracias por el apoyo en estos momentos duros de la vida Grande os quiero, os amo Como la boca a todos Me ha asustado Me ha asustado Vale, viene otro por atrás A ese, no vengas Te quito esto, te quito esto, te quito esto No te lo esperas Pero que estoy haciendo Creo que lo mato Oh, la jugadita Bro, se conocen Se conocen Chicos Se conocen Se conocen Chicos Me la comeis Me la comeis A comer Venga, a comer Venga, bro A comer Es hora de merendar, bro Es hora de merendar, bro Es hora de merendar Venga, a comer Venga, a comer A comer Que rico Hombre, hola, que tal Que pasa A comer Tú también Venga, a comer Déjame que me cambie esto Venga, me como esto Tintin Sí, sí, ahora mismo Soy el mejor del servidor Ahora mismo, chicos Me siento mejor Me siento mejor del servidor Me siento mejor del servidor Tengo que decirlo Me siento mejor Se viene Este mapa de Cubecraft Pero es que no voy a coger más nada aquí Porque es que en estos dos cofres Va a estar todo chet Anda Ese va para el centro directo Anda, mira que bien La poción esa debería cogerla, verdad Me da una pereza, tío Y yo No había ni un arma, tío Pero me está dando una pereza Esto de que haya 400 millones de cosas En los cofres, tío Qué espectáculo, eh Chicos, de verdad Qué espectáculo Lo digo en serio O sea, esto es un espectáculo, tío Esto es un espectáculo, chicos No podéis decir que no Esto es un espectáculo, eh Juega muy apurado JV, cómo no voy a jugar apurado Si la gente Empieza a la partida Estoy en el centro del cojudo Me he echado el diamante Te mato, te mato, te mato, te mato Cómo no voy a jugar apurado Por Dios Si la gente Está enferma, tío La gente está enferma, tío Aquí Juega muy apurado Me dice No Si parpadeo estoy muerto Mira Mira, 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 mira Juega muy apurado Juega muy apurado Si tengo aquí a un chapal Diciéndome hola Tengo aquí a un chapal Diciéndome hola Y otro que viene Para decirme hasta luego Y me van a comer picha a los dos Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Me mete Este es buenísimo, tío Este es Jesus Es Jesus Tío, de verdad Me va a dar un chunga Me estoy estresando un montón, amigos Voy a ganar una partida Voy a ganar, tío Tengo que ganar Es que una tengo que ganar, tío Es que una tengo que ganar, tío Tengo que ganar una, amigos Es que no hay más Es que una tengo que ganar, tío Usa la caña en PvP Sí, lo que me faltaba Usar la caña y pescar un salmón Lo que me faltaba ya Para terminar de estresarme hoy Poderme a pescar, tío Qué buena idea la que tuvo ese chaval Vale Vale, voy a ir acabando Uno por uno, ¿vale? ¿Qué os parece? No, 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 no Joder, qué bien Estamos los tres últimos, ¿eh? No, 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 no Qué guay, tío Me encanta jugar en directo, tío Está muy guay, tío Jugar en directo Me lo paso súper bien Me lo paso un montón de bien, tío La verdad Qué ganas de repetir Es que he querido matarlo Lo que pasa es que me he despistado un poco, tío Se me han ido un poco los dedos Se me han ido un poco los dedos, chicos Mapa de candy, amigos Tómaloja, papá Tómaloja, papá Tómaloja, papá Tengo franelo, chicos Vaya, vaya, vaya Eh, por lo que hay aquí, bro Bro Estás muerto, bro, estás muerto No me toques los huevos, va, tienes un corazón Eh, me dan vida, me dan vida cuando lo mato ¿Por qué? ¿Qué pasa? Chicos, ¿por qué me dan vida cuando lo mato? Estoy flipando ¿Esto? Pues ¿desde cuándo, tío? ¿Por qué pega tanto, tío? No lo entiendo Chicos, ¿por qué? ¿Por el lag? Así es el ser Ah, vale, 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 no sabía eso, hermano O sea, tú matas a alguien Desde el principio ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo conectarme? ¿Qué pasa? No se me acaba de pasar Ah, vale, no, ya estaba iniciando, soy tonto Eh Yo mato a alguien Y me dan Vida del tirón Me acabo de enterar No sé, la verdad Es que creo que Es que ha pasado ahora por la primera vez Es que no sé, estoy un poco rayado Sinceramente No sé si es así todo el tiempo O estoy yo loco de la cabeza La verdad Bro, me hay más cofres, tío Un cofre Vamos No sé, tío Vamos a ver qué pasa Es que no tengo ni idea Bueno, no tengo nada Para tirarlo, tío ¿Cero corazones? ¿Qué está pasando, tío? Bueno, me va a pegar Hasta cuando llegue al cielo Y le diga Adiós Hola, adiós He muerto Vengo aquí a vivir Mapa de Ali Esto está guay, tío Pero es que la peña Pega muy bien La peña pega muy bien Es increíble Pegar por el lado Dando vueltas Para que el rival Se le disculpe Veo lagunas En esta teoría Veo pequeñas lagunillas Amigos Ya, bueno Ya tenía el 7 con 25 Me ha asustado Venga Este era Chupacamarilla, eh 100% Bueno En este video juegan gente pros Y yo decirme alguno Que no juegue gente tan pro Es que la verdad Es que la peña es buenísima Hermano Quiero ganar una Y no puedo Con el Clip derecho Es que no sé ni lo que he preguntado A ver Decidme la IP de Universo Craft Juego este Y ponerme en el chat la IP Porfa Ahora me la ponéis No me la pongáis aún Cuando termine esta partida Porfa Voy a ganar esta Quiero ganar una Chicos Quiero ganar una Ah no Universo Craft En el que no puedo jugar Hombre Esta peña Mucho no se ducha La verdad Mucho no se ducha Chicos Claro Ser sinceros Los que estáis aquí jugando Con nosotros Mucho no ducháis Decid la verdad Hostia Con esto de Es que ya viene Es que ya viene Ya está aquí Ya llegó Pero este borracho Que este borracho Esta persona El noto de La torre Y yo estoy a punto De resbalar Y yo solo Me quiero ir Me quiero ir Claro Me quiero ir Pero no hacia abajo Esta es la gama Este mapa Tiene pinta De victoria MC Universo Craft Vale Ya sé como es Aunque es el que he probado Antes Y no podía No sé 12 jugadores Voy a dejar que se peguen Claro Es que me hacen Estrella Son barquitos Estos chicos El agua Es vida El agua Yo bebo mucha agua Seguro que Me beneficia Venga Venga Máquina Estos los huevos de Lo que juega Lo que juega Antes Te mato Y lo sabes Y por eso huyes Pero estoy muy tocado Me voy a pegar Por la tralla Pero se está echando Echando una foto Mientras me mata O sea Esto Hermano Que os queréis reír De mí O sea Os queréis reír De mí O sea Se está echando Una foto Mientras me mata O sea No tengo comida No tengo nada Chicos Nada Viene Voy a hacer team Con él Voy a hacer team Voy a hacer team Con él Bro team 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 Bro Comenme Comenme los huevos En plan Mira Me cogí los dos huevos Así Me cogí los dos huevos Así Porque claro Son gigantes Los cogí así En peso un poco Y empezáis a comeroslo Tío Empezáis a comeroslo Tío Por favor No se duchan No se duchan No se duchan No se duchan Chicos De verdad Ducharos De verdad Ducharos un poco Chicos ¿Cómo se llama ese? Universo Craft Ya lo he jugado Chicos Otro Ese no me deja Entrar Otro que sea de gente Menos pro ¿Cómo es? MC Universo Craft Ya lo he jugado MC Punto Acta Ay no me deja Lo he puesto bien Tío Ese chaval que me la pasa Está borracho No es así No me fío de nadie Franelo Alguno así guapo Tío Pásame algún servidor Por favor Quiero jugar un servidor Donde la gente Donde sea Gente que lleva Sin lucharse En tres semanas Por favor Por favor Tío Regístrate Come los huevos Come los huevos Alguno que sea sin registrarte Grande Ken Esos 300 veces Grande Eh bueno Ken tampoco te lo he pedido No 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 te lo he visto Venir Ken Espérate ¿Puedo jugar Con tu madre? No Pero me refiero ¿Puedo jugar en Universo Craft? O sea no Yo he jugado en Hypixel Vale Vamos a jugar en Hypixel Pero jugamos Dead Wars Claro Ah no Me creo que no Aquí no había Dead Wars ¿No? O sí A ver Game Menu Oh Solo Me gusta Dead Wars Solo Puede estar guapo Puede estar guapo Puede estar guapo Vamos a jugar Dead Wars Solito Chicos ¿Qué os parece? De ocho personas Tranquilita De vaya aquí Ahora mismo No hay nadie Que me conozca ¿Sabes? Porque entra La horra A ver Que Creo que En plan Confundí En plan Yo pongo esas caras Pero porque la peña Hace string Sniping ¿Sabes? Si la gente Jugará bien No me importaría Que jugaréis conmigo Pero sois todos Una mierda ¿Vale? En plan Sois todos Una mierda ¿Vale? En plan Sin ningún tipo de Tengo ya Ah que tengo ya La armadura A ver A doce de oro Vaya Ah entonces la gente Va para el medio De una ¿No? O sea El servidor de Hypixel Chicos Potions Ah que aquí No se te quita La comida O sea El servidor de Hypixel Se basa en Tú apareces En un lugar Y corres Hacia el medio Así Todo el tiempo ¿No? Interesante Chicos La verdad No se ni que cama Soy Me da igual La primera partida Voy a ir A descubrir La vida Me pica La nariz Voy a ir A descubrir La vida Chicos La verdad Acabo de gastar 40 millones De oro Esa rara la vida Me tiene el timing Me tiene el timing Pero este chaval Chicos Como vaya tan chetado Vale Me voy a intentar chetar un poco Me voy a intentar chetar un poquito Vamos a jugar bien Voy a jugar con gan Voy a defender mi huevo Porque los huevos En plan Son cosas que hay que defender Chicos Los huevos producen Espermatozoides Y si no la raza humana Nos iríamos a la mierda Voy a proteger mi huevo ¿Vale? Y voy a estar tranquilo Tío Y ya está Tío Me lo voy a pasar bien Las 4 de la mañana Lo siento chicos Pero en 10 minutos Me tengo que ir Me toca la paja De las 4 y 20 Aquí ni nada Claro Es que digo A lo mejor yo que sé Vale Me voy a quedar aquí media hora Me voy a quedar aquí media hora Chicos ¿Vale? Ya está No ¿Pero por qué Solamente veo un pie? Chicos ¿Por qué? Ah claro Porque En cada equipo Puede mejorarse esto Solamente Me estáis entendiendo ¿Verdad? Me estáis entendiendo ¿Verdad? Porque me estoy agobiando Un montón Me estáis entendiendo ¿Verdad chicos? Vale 4 y 20 Me podía pillar Esto con las El mierda de cuyo Como que si Tonto Me podía pillar Esto con las El mierda ¿Qué es esto tío? Kick buoy No 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 Kick buoy no 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 Vale Potions Utility A ver Vale 3 de oro Me gusta mucho Me gusta mucho No pero claro Ya me he gastado Claro Esto yo lo necesitaba No viene nadie ¿no? Vale Allí Claro Allí sale diamante Hostia Pero vaya pereza Esta es la isla 40 kilómetros Tío Esto es una pereza Vale no Calma chicos Calma Vamos a jugar Iba a jugar Con mucha calma Vale Ah Esto es lo que tengo Dinero para comprar No No es eso Vale Voy a pillarme La espada De diamante O sea no La que cuesta 7 de oro ¿Sabes? Protege la cama Mira chicos No voy a proteger No voy a proteger la cama ¿Sabes? Porque con un pico de esto Me lo rompen rápido A tomar por sal No voy a proteger la cama La verdad Es que es una tontería Ay la batería Se está agotando Dios mío En cuanto se agate Se agate Bueno no se cuando Acabaré directo chicos Calma Vale 7 de oro Hacemos así Hacemos así Vale 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 La idea es Hostia Que hipopantra La idea es Ir al medio A por las esmeraldas chicos No creo que nadie tenga arco ¿Verdad? Bueno chavales Espero que os haya encantado El directo de hoy Bueno pasó bien Comunidad de Minecraft Bañaros un poco Y nada chicos Nos vemos mañana con más ¿Vale? Franco Muchas gracias por los tres meses De Pride amigos Felicidades brother Te mando un beso gigantesco bro Te amo Te quiero Un beso Ya te he agradecido Chicos nos vemos mañana con más ¿Vale? Hasta luego chicos Hostia En 12 minutos toca paja Muy tarde Oh Oh Gracias por ver el video Gracias.